Bueno, me parece que ahí sí, ya están, más o menos se van a ir a seguir incorporando más tarde, pero para el que no me conoce, soy el doctor Ferreira Moraes, el director del Instituto de Derechos Reales, junto a mí está el director del Instituto de Contratos, que es el doctor Benítez, y obviamente nuestro amigo el doctor Roberto Beis, del Juzgado Civil y Comercial 7 de Morón, el cual nos va a brindar toda su experiencia y toda su sabiduría en base a este tema, que es uno de los temas más requeridos por el colega, es uno de los temas que mayor cantidad de consultas se tienen, y que es un tema que todo el tiempo lo tenemos en el ejercicio de la profesión. Bueno, si quiere doctor Benítez, unas palabras, y ya le podemos dejar al doctor Beis para que arranquen la charla de hoy. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, gracias doctor Ferreira Moraes, en particular le queremos agradecer al doctor Roberto Beis, porque además, digamos, de la generosidad del tiempo que nos brinda para esta charla, la segunda ocasión donde viene a dar sus conocimientos al colegio, y quiero enfatizar que lo hace de forma totalmente desinteresada, con lo cual agradecemos doblemente el tiempo que se pone a disposición para transmitir un poco la visión de la judicatura respecto del usucapión, y sobre todo, tenemos muchas preguntas, de paso le damos al doctor sobre el tema de prueba, si pasa cuando hay... Le pediría a colegas si pueden apagar los micrófonos, cuestiones de demanda por usucapión y reconvención por reivindicación, o demanda de reivindicación y defensa como posesión 20-añal, bueno, cosas que siempre tenemos consultas en el colegio, y que bueno, no hay una respuesta cerrada, ¿no? porque acá el código deja, y la ley 14.159 deja algunos crisis, en definitiva se terminan decidiendo de acuerdo al criterio del juez o de la jueza que esté interviniendo. Así que bueno, y les agradezco a los colegas que se han conectado, un gran número, y bueno, doctor Roberto Beis, te cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas, gracias por estar acá, gracias a la gente del colegio por permitirme este espacio, para mí siempre es bueno y hay que hacer todo lo posible para que cada vez haya más canales de comunicación entre abogados que ejercen la profesión y los abogados que están dentro del Poder Judicial. Ustedes saben, yo trabajo en el Cívico Marcial 7, un juzgado de puertas abiertas, pueden venir siempre a consultar lo que necesiten, siempre va a haber alguna clase de respuesta, pero si podemos utilizar estos canales para charlar un poquitito más y reemplazar esa charla de mesa de entradas que no se puede hacer porque las restricciones a la presencialidad no le permiten, bueno, bienvenido sea. Cuando charlamos con Martín y con Ignacio, el tema de esta charla surgió naturalmente el tema del juicio de Usucapión. ¿Y por qué? Porque si bien, y lo decíamos con Ignacio hace un rato, si bien es un proceso sencillo que no tendría por qué traer inconvenientes, muchas veces pasa que se traban y terminan siendo juicios que duran mucho más tiempo del que tienen que durar, se complican mucho más, y la complicación y la duración en un juicio es pérdida de tiempo y dinero. Sí que es lo que tenemos que intentar evitar. Y para evitar eso, básicamente tenemos que manejar conocimientos mínimos, no solamente del derecho procesal, sino también del derecho sustancial. Porque si yo sé establecer los alcances de mi pretensión, y yo sé qué es lo que tengo que probar y qué derechos puedo llegar a adquirir, se transforma mucho más fácil el planteo de la estrategia de un juicio. Así que, sin mucho más preámbulos, mi idea ya es ir arrancando. ¿Sí? Lo básico, primero. ¿Qué es la prescripción adquisitiva o la Usucapión? Básicamente, es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella. ¿Sí? No solamente el dominio, sino cualquier derecho real que se ejerza por la posesión. ¿Qué necesitas? A la posesión, sumarle un tiempo. ¿El tiempo qué? Fije la ley. Después vamos a ver que hay diferentes tiempos. Lo que busca la Usucapión, la prescripción adquisitiva, es transformar un estado de hecho, la posesión, en un derecho, y convertir al que posee en el titular del derecho que en los hechos se está ejerciendo. En cuanto al juicio de Usucapión, podemos decir que es un proceso contencioso. ¿Por qué contencioso? Porque implica contradicción. Hay intereses contrapuestos. Alguien que demanda y alguien que es demandado. Hay dos o más partes, vamos a ver, que tienen intereses contrapuestos. O sea, es un proceso contencioso. Es un proceso de conocimiento. Y que tiene un carácter especial. Que tiene un trámite especial. O sea, proceso contencioso. De conocimiento, pero con un trámite especial. ¿Por qué? Porque el código lo va a tratar aparte. Vamos a ver que la Usucapión está tratada en un apartado especial del código. ¿Por qué? Porque tiene sus propias reglas procesales que son distintas de los de el resto de los procesos de conocimiento. O sea, ese proceso contencioso y de conocimiento tiene como finalidad el dictado de una sentencia. Una sentencia de carácter declarativo. Después cuando hablemos de la sentencia vamos a especificar un poco más esto. ¿Qué es lo que va a declarar, y siempre con autoridad de cosa juzgada material, que se adquirió o no ese derecho pretendido? Quiero hacer una aclaración acá. ¿Podemos decir que la Usucapión es una acción real o que no es una acción real? Si nos atenemos a la letra cruda del código, el artículo 2247, la deja afuera las acciones reales. Porque dice que las acciones reales son los medios que yo tengo para defender en un juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales contra ataques que impiden su ejercicio. Bueno, en la Usucapión no hay ningún ataque que impida el ejercicio de un derecho real. Yo lo que busco es que se declare que soy titular del derecho real. Fíjate que en la, o fíjense, que en la enumeración del 2247, no está la mencionada la Usucapión, sino que va a estar la reivindicatoria, la confesoria, la negatoria y la acción de deslinde. No la Usucapión. Sin embargo... Volumen, no puedo escuchar. ¿Les pasa a todos que no pueden escuchar o simplemente a la doctora Ledesma? No, por acá se escucha bien. Se escucha bien, doctor. Puede continuar, por favor. Esto ya puedo escuchar. Gracias. Perfecto. Eso pasa que las conexiones hacen que alguna persona en particular escuche medio entrecortado, por eso yo pregunto si es una, me hago menos problemas, si son todos, el problema es mío, entonces tengo que solucionarlo. Les decía, si bien no está mencionada con las acciones reales, vamos a ver que a muchos efectos la vamos a asimilar a la Usucapión como una acción real. Cortito, porque no quiero aburrir con esto, antecedentes históricos, bueno, viene del derecho romano, ya esta institución existía en el derecho romano arcaico, están mencionadas las leyes de las 12 tablas, ya estaba previsto ahí, y después, bueno, los pretores han introducido algunas acciones similares. ¿Por qué necesitamos de esta acción? Para poder conformar los hechos, la posesión al derecho, la titularidad de un derecho real, va a poner fin al divorcio entre la posesión y la propiedad, va a transformar esta acción al poseedor en propietario. Y por eso es importante. ¿Y por qué? Porque nos permite acordar validez y seguridad de la situación de hecho. ¿Cómo? A través de la sentencia que declara la adquisición de un derecho real. Y por otra parte, sirve para que se fomente el trabajo y el mejoramiento de los bienes, premiando de alguna manera a la persona que realiza algún tipo de mejora en los bienes. Normas aplicables al usucapión y al proceso de usucapión. O sea, lo que tenemos que buscar, qué normas tenemos que leer cuando planteamos el juicio de usucapión. La primera ley que tenemos que tener en cuenta es una ley nacional de 1952, mediados del siglo XX, que es la 14159. Antes de esta ley, esta ley lo que viene a hacer es establecer una cierta... a poner un orden en una situación de desorden. ¿Por qué? Porque antes de esta ley no había normas concretas que ordenen de una manera eficiente las pretensiones judiciales para prescribir un inmueble. Antes del 52, antes de 1952, el trámite era una simple información sumaria, donde no intervenía el titular de dominio. No había un control de la otra parte. Y en muchos casos esa información sumaria procedía, o sea, se las admitía solamente con la declaración de pocos testigos. Esto era desordenado, e inclusive así se perjudicó al Estado, porque particulares terminaban adquiriendo bienes que eran del dominio privado del Estado por esta vía. Entonces, esta norma, la ley 14159, en el artículo 24, establece caracteres y requisitos que tenemos hasta hoy en día. ¿Cuáles son? Primero, que el juicio es contencioso. ¿Se acuerdan que yo cuando arranqué les dije que la usucapión era un proceso contencioso? Hay contienda, va a haber bilateralidad, va a haber un traslado de la demanda, y le vamos a brindar la posibilidad de defensa en juicio. ¿A quién? Al legitimado pasivo, que también lo establece esta norma. Esta norma nos va a decir quién es el legitimado pasivo. En este caso, el titular registral. Vamos a consultar en el registro de la propiedad, van a surgir uno o varias personas que son titulares de dominio del inmuele que pretendemos sucapir, y estos van a ser los legitimados pasivos en la acción. Esto también lo establece el artículo 24 de la ley 14.159. Otra cosa importante. La presentación con la demanda de dos documentos que son importantísimos. El informe de dominio y el plano de mensura. Informe de dominio, ¿y para qué? Para poder determinar quién es el legitimado pasivo, ¿a quién tengo que demandar? Plano de mensura, ¿para qué? Para individualizar la cosa demandada. El inmueble, en este caso, que es objeto de la usucapión. Y la ley establecía también la necesidad de la intervención del agente fiscal cuando había intereses estatales en juego. Entonces, el artículo 24, en los incisos A, B, C y D, nos establece todos estos requisitos. El artículo 24 es incorporado al código civil vigente por aquel entonces, y no fue derogado por la sanción de, por la entrada en vigencia del código civil y comercial. En cuanto al código civil y comercial, ¿qué normas tenemos que consultar? ¿Qué normas tenemos que saber? ¿Qué normas tenemos que tener en cuenta? Básicamente, libro 4, derechos reales, el título 1, disposiciones generales para los derechos reales, todo capítulo 2, adquisición, transmisión, extinción y oponibilidad, desde los artículos 1897 al 1907. Estos los tenemos que tener en cuenta. También el título 2 del libro 4, en cuanto a posesión y tenencia, el capítulo 1, que va de los artículos 1908 al 1921, el capítulo 2 del 1922 al 1931, y el capítulo 3, que va del 1932 al 1940. ¿De qué se tratan? Disposiciones generales de posesión y tenencia, adquisición, ejercicio, perdón, adquisición, ejercicio, conservación y extinción, y efectos de las relaciones de poder. ¿Por qué? Porque también hay que saber distinguir entre las relaciones de poder, si estamos ante una tenencia, o ante una posesión, que es lo que estoy ejerciendo, para poder saber qué vamos a reclamar, porque acá vamos a ver que lo básico es la posesión. Y obviamente, del libro 6, del código civil, la parte de prescripción y caducidad. Capítulo 1, las disposiciones comunes a la prescripción liberatoria y adquisitiva, los artículos del 2532 al 2553. Y del capítulo 3, simplemente la remisión que hace el artículo 265, que nos manda al 1897. Esto en cuanto al derecho sustancial, al código civil y comercial. Normas procesales para tener en cuenta. En el código civil y comercial de la provincia de Buenos Aires, a él me voy a referir, porque estamos en la provincia de Buenos Aires, el título octavo, que es el capítulo único, adquisición del dominio por usucapión, son tres artículos. del 679 al 682. Artículo 679 a 682. ¿Se acuerdan que les dije que la usucapión era un proceso especial? Era de conocimiento, pero era especial. ¿Por qué es especial? Porque tiene normas específicas que van a regular aspectos propios de este proceso. Básicamente, el artículo 679 del código, lo que hace es repetir los artículos del artículo 24 de la ley 1359. ¿Y qué nos va a decir? Primero, hace una remisión, vía sumaria. El trámite de la usucapión va a ser un trámite sumario en la provincia de Buenos Aires. Si lo tramitamos en nación, vamos a tener que tramitarlo por el ordinario. Pero acá, en Provincia de Buenos Aires, trámite sumario. Ya saben que hay una cierta limitación recursiva, hay una limitación en la cantidad de testigos, los plazos son más acotados que en el ordinario, y de hecho es el proceso al que estamos acostumbrados. El proceso de conocimiento ya más común hoy por hoy es el procedimiento sumario. Pese a que el ordinario es la regla general, muy pocos procesos hoy por hoy tramitan por la vía ordinaria. Entonces, la vía sumaria. Requisitos de la demanda. ¿Esto qué significa? Que si no están cumplidos estos requisitos del 679, el juez no va a dar curso a la acción, ni siquiera va a ordenar el traslado de la demanda. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Vamos a necesitar, de vuelta, me voy a saltar un inciso, el inciso 2 del artículo 679 nos va a decir, certificado otorgado por el registro de la propiedad donde conste la condición jurídica del inmueble. ¿Sí? ¿Qué es eso de la condición jurídica del inmueble? Lo que informa el registro de la propiedad. Titularidad, gravámenes, afectaciones, todo tipo de anotación relativa al inmueble. ¿Sí? Las medidas cilinderos del mismo, la porción que tienen los titulares. Para eso, vamos a necesitar un certificado otorgado por el registro de la propiedad. Cuidado, doctor, ahí está. Y también, en el inciso 3, repite el requisito del plano de mensura, firmado por un profesional matriculado, un agrimensor y visado por el organismo técnico administrativo que corresponda, nos dice el artículo. ¿Sí? En cuanto a la prueba de la usucapión, nos va a decir que se va a admitir toda clase de pruebas, pero acá frena. Y te pone un freno, te dice. Pero la sentencia no podrá basarse exclusivamente en la prueba testifical, nos dice el artículo. Después vamos a hablar un poco en qué consiste esto de la necesidad de prueba compuesta. También, repitiendo a la ley nacional, nos dice que va a ser parte en el juicio el que figure como propietario en el registro de la propiedad y si es un inmueble fiscal, el fiscal de estado, ya sea que o la municipalidad correspondiente. Entonces, normas procesales 679, 681 y 682 a las que en breve me voy a referir. Y freno un poco acá con el aspecto procesal porque hay que discernir algo. ¿Sí? Porque yo cuando voy a preparar la demanda, tengo que ver si voy a pedir la prescripción voy a plantear la prescripción corta o la prescripción larga. ¿Sí? Y ahí en general es donde se producen errores porque se confunden los requisitos. ¿Sí? Entonces ya sabemos como clases de prescripción vamos a tener dos. La corta que llamamos ordinaria o la larga y la extraordinaria. La corta es de 10 años la larga es de 20 años. Estoy hablando en materia de inmuebles. ¿Sí? ¿En qué cambia? En los requisitos de admisibilidad ¿Sí? Para que en el caso de la prescripción corta la ordinaria la de 10 años ¿Yo qué voy a tener que acreditar para que la acción sea admitida? ¿Sí? Esta conjunción de posesión más tiempo posesión más los 10 años pero aparte voy a necesitar ¿Sí? Acreditar la existencia de justo título y de buena fe en la corta ¿Sí? En la larga o extraordinaria únicamente necesito posesión más tiempo no son requisitos del trámite de la prescripción larga ¿Sí? Ni el justo título ni la buena fe no voy a necesitar ni justo título ni buena fe pero a veces hay que precisar y hay que definir qué es justo título y qué es buena fe porque a veces la gente suele pensar ¿Sí? que como yo tengo un boleto de compraventa eso es justo título ¿Sí? y no es justo título ¿Sí? ¿Qué es un justo título entonces? Básicamente es el negocio jurídico que es idóneo para transferir un derecho de propiedad pero que en el caso concreto es ineficaz ¿Sí? porque le falta la legitimación o la capacidad al enajenante ¿Sí? Vuelvo es un negocio jurídico pero no cualquier negocio jurídico sino el que es idóneo para transferir un derecho de propiedad vuelvo pero en el caso concreto es ineficaz porque falta la legitimación o la capacidad del enajenante el que me está transfiriendo el derecho no tiene un derecho o no tiene la capacidad para transferirlo ¿Sí? Ese justo título y no hay que confundir ¿Sí? La idea de instrumento con la idea del acto jurídico el justo título no es el instrumento no es la escritura ¿Sí? El justo título es el acto jurídico no el instrumento donde el mismo consta ¿Sí? Y el acto jurídico puede ser variado puede ser un contrato de compraventa puede ser una donación puede ser una permuta puede ser un aporte que se haga a la sociedad una dación en pago un legado inclusive la compra en un remate judicial ¿Sí? Ese justo título ese acto jurídico ¿Sí? Lo que nos tiene que importar es que es la causa de la tradición de la cosa o sea es lo que origina ¿Sí? Ese traspaso de la cosa del enajenante al que lo recibe ¿Sí? Pero acá hay una cuestión ese acto jurídico debe estar revestido ¿Sí? De los caracteres y condiciones que la ley pide ¿Sí? Y acá viene el tema Por ejemplo en la enajenación de inmuebles ¿Qué voy a necesitar? La escritura pública ¿Sí? El boleto de compraventa aunque yo lo quiera lo haga con firmas certificadas ante escribano público no es la manera idónea de transferir derechos reales ¿Sí? En materia inmobiliaria los derechos se transfieren ustedes ya lo saben por escritura pública por lo tanto el boleto de compraventa no es justo a título El problema ¿Sí? Porque ese acto jurídico ese contrato esa donación esa permuta ¿Sí? Que sirve para tradición de la cosa y que está revestido en los caracteres y las condiciones que la ley impone tiene un inconveniente El autor de la transmisión en ese caso concreto o no tiene legitimación o no tiene capacidad para hacer tal acto Por lo tanto el que tiene un justo título es para todo el mundo el titular del derecho real excepto para el verdadero propietario ¿Sí? El que no transmitió las cosas ¿Por qué? Porque el que estaba legitimado era el verdadero propietario y me lo transmitió una persona que no tenía la capacidad suficiente bueno En ese caso yo tengo justo título ¿Sí? Un negocio jurídico idóneo pero ineficaz porque le falta la legitimación o la capacidad del enajenante Repito y esto para que quede bien claro una venta inmobiliaria hecha por un instrumento privado no tiene actitud para transmitir la propiedad Recordemos esto El boleto de compra-venta es un contrato por el cual el vendedor se compromete a vender y el comprador se compromete a comprar ¿Sí? Básicamente es un contrato donde las partes se olvidan válidamente a celebrar un contrato ¿Cuál? El de compra-venta inmuebles ¿De qué manera? Escritura pública mediante Entonces vuelvo en la posesión corta u ordinaria la de 10 años aparte de la posesión más el tiempo yo necesito acreditar la existencia de justo título pero aparte necesito acreditar la existencia de la plena fe de la buena fe perdón ¿Qué es la buena fe? Podemos decir que es la fe la creencia de que se es propietario ¿Sí? Yo estoy convencido de que ningún otro tiene derecho sobre la cosa ¿Sí? Que yo tengo sobre ello un poder absoluto porque yo soy el propietario ¿Sí? Y hay algo que ya lo decía a ver en la buena fe no hay duda yo estoy seguro que soy el propietario lo que pasa que es media error ¿Sí? Hay un error yo no soy el propietario ¿Sí? A ver la buena fe se basa en el error yo tengo una concepción equivocada de la realidad yo pienso que me lo transmitió la persona que estaba legitimada pero no lo estaba ¿Sí? cuando hay duda hay un cierto grado de conocimiento che me lo vendió la persona que estaba legitimada o no si yo dudo no hay error ¿Sí? La mala la buena fe se basa en el error o en la ignorancia ¿Sí? La mala fe supone conocimiento si yo dudo no hay buena fe ¿Sí? Para yo poder alegar la buena fe ¿Sí? Tengo que demostrar esto que la creencia de que yo soy propietario vamos a ver que después no hace falta demostrarlo porque vamos a ver que la vamos a presumir en materia de 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 posesión se presume juris tantum la buena fe o sea en principio el ordenamiento jurídico asume que el poseedor es un poseedor de buena fe por lo tanto ¿Sí? Quien alega la mala fe es el que tiene la carga de la prueba Otra aclaración que quiero hacer y para no confundir con la usucapión corta ¿Sí? Ustedes muchos de ustedes habrán hablado oído hablar de la ley Pierri ¿Sí? Esta ley la 24.374 que establecía un régimen de regularización dominial ¿Sí? Pero acá cortito lo voy a diferenciar de lo que veníamos hablando porque no es un proceso judicial sino es un trámite administrativo ¿Sí? Y estaba destinado a un segmento determinado de la población ¿Sí? Permitía la regularización dominial de ocupantes de cualquier inmueble no tenía que ser de un inmueble urbano ¿Sí? Y acá no se requerían ni 20 ni 10 años sino que tenían que acreditar simplemente la posesión pública pacífica y continua durante 3 años con anterioridad al 1 de enero de 1992 Cualquier persona que con anterioridad al 1 de enero de 1992 pero que sea ocupante de un inmueble urbano tenía la posibilidad de acceder a este sistema de regularización dominial únicamente aplicado a casa de habitación única y permanente ¿Sí? no pueden acceder a este beneficio o los propietarios o poseedores de otros inmuebles o que tenían capacidad para satisfacer las necesidades de vivienda porque lo que busca esta norma es solucionar los problemas de vivienda de cierto sector ¿Sí? el procedimiento era muy sencillo o bastante sencillo ¿Sí? y no era judicial tenías que presentarte ante la autoridad administrativa ¿Sí? y presentar un documento que era una solicitud de acogimiento al régimen básicamente tus datos personales los datos personales los datos del inmueble y la documentación que tuvieras ¿Sí? aparte tenías que presentar una declaración jurada donde vos expliques donde conste tu carácter de poseedor cuál era el origen de la posesión y fecha del comienzo de la posesión la autoridad de aplicación una autoridad administrativa relevaba dichos datos controlaba la velocidad de esos datos y como resultado de tal gestión ¿qué podía hacer? o rechazar o admitir el trámite si lo admitía pasaba a la escribanía general de gobierno ¿ahí qué se hacía? se citaba al titular de dominio en el último domicilio conocido se hacía por edicto por tres días que se publicaban en el boletín oficial y en el diario local y también se citaba a cualquier otra persona que se considere con derecho si no había oposición después del plazo de publicación se labraba una escritura donde se daba cuenta de todo el procedimiento y se inscribía en el registro de la propiedad ¿me convertía en propietario con eso? no porque la norma pedía o pide mejor dicho que para convertirte en titular de dominio de pleno derecho tenían que transcurrir diez años desde la registración de la escritura ocurrió lo tal se transformase en titular de dominio esto lo menciono para diferenciarlo de los trámites judiciales que vamos a ver hasta acá yo creo que vamos bien otra noción que tenemos que tener en cuenta y me pasó lo mismo cuando hablé de juicio de desalojo es el de la posesión en el juicio de desalojo porque había que diferenciarla de la tenencia que es la que se discute en el proceso de desalojo acá en la usucapión lo importante es la posesión cuando hay posesión cuando una persona ejerce un poder de hecho sobre la cosa no de derecho y se comporta como si fuera el titular de derecho lo sea o no porque puede ser la posesión puede ser legal aquella que la tiene el titular de derecho o puede ser que no que es la que ejerce la persona que sin ser titular de un derecho real se comporta como tal esto está dicho en el artículo 19.09 del código civil y comercial y esto es muy importante porque tenemos que probar la posesión cuando hay posesión cuando una persona se comporta como titular de un derecho real lo sea o no ¿si? ¿y por qué digo esto? porque no todos los actos que realiza el poseedor van a ser útiles para poder fundar la prescripción ¿si? hay actos que no nos van a servir a ver los de mera facultad y los de simple tolerancia ¿si? los de mera facultad son actos que una persona realiza que puede realizar sin el consentimiento de otra en los libros se está por ejemplo ir a tomar agua a una fuente pública o llevar a pastar animales a un lugar común por más tiempo que yo extienda en esas actividades por más veces que las haga repetidamente no me hacen adquirir ningún derecho a expensas del patrimonio de otro los actos de simple tolerancia son los que nuestros las personas que están a nuestro alrededor las toleran por razones de buena vecindad ¿si? son esos actos que un buen vecino tolera ¿si? aunque implican un cierto atentado contra el derecho a propiedad pero es un atentado que no es demasiado grave ¿si? no llegan a constituir una usurpación por ejemplo el de permitir que un vecino pase con los animales para llevarlos a pastar o beber ¿si? o un el propietario de un muro medianero que permite que el vecino le apoye un tirante en todo en la extensión del muro medianero y no solamente en la mitad o el dueño de una pared divisoria que que pone que deja a su vecino poner ventanas para recibir luz ¿si? lo tolera ahora en cuanto deja de tolerarlo ese vecino tiene que cesar en la actividad entonces no todos los actos que realiza el poseedor nos van a servir para fundar la posesión ¿si? ahora esta posesión para que nos sirva ¿si? para fundar nuestra pretensión tiene que ser pública u ostensible como se dice ahora tiene que ser pacífica continua e ininterrumpida ¿por qué digo esto? porque esto es lo que le vamos a tener que probar al juez ¿si? al juez a la jueza esto es lo que le vamos a tener que relatar en los hechos de la demanda y después le vamos a tener que probar ¿si? que soy poseedor y lo hago de manera pública pacífica continua e ininterrumpida pública básicamente no se ejerce clandestinamente esa esa posesión ¿si? la exteriorizo ¿si? exteriorizo el uso normal de la cosa conforme la naturaleza que tenga la cosa y el destino que la tenga que dar ¿si? no lo hago escondida ¿si? ese comportamiento del poseedor que está actuando como tal como poseedor sin reconocer un señorío superior ¿si? ante los ojos del mundo implica la publicidad de su conducta entonces pública es una de las características que mi posesión tiene que tener para que este juicio proceda pacífica así como público podemos decir que es ejercido sin clandestinidad vamos a decir que es pacífica porque vamos a decir que está ejercida sin violencia ¿si? la posesión que está que es adquirida con violencia es una posesión de mala fe y no es útil para prescribir ¿para qué? para poder prescribir tiene que cesar la violencia y a partir de ahí vamos a empezar a computar el paso del tiempo para prescribir ¿si? ahora ¿qué puede pasar? puede pasar que yo estoy poseyendo algo y que ejerza la autodefensa esta defensa extrajudicial de la posesión me vienen a se vienen a meter en mi inmueble me vienen a retirar la cosa mueble que yo quiero usucapir ¿si? y yo me defiendo bueno ese ejercicio de la defensa extrajudicial ¿si? cuando no me queda otra que defender mi posesión por mis propios medios ¿si? no implica no torna violenta a la posesión la posesión sigue siendo pacífica pese a que yo ejerza la defensa extrajudicial entonces dijimos que la posesión tiene que ser pública tiene que ser pacífica tiene que ser continua ¿si? ¿qué requiere esto? que sea ejercida sin intermitencia sin laguna ¿si? que los actos posesorios sean cumplidos con regularidad como lo haría el verdadero propietario ¿si? ¿esto implica que yo esté obligado a realizar actos posesorios tras otro incesantemente sin solución de continuidad? no desde ya que no ¿si? ¿por qué? por ejemplo yo puedo poseer una casa de veraneo y ejercer los actos posesorios y usarlos sensiblemente ¿si? en verano o puedo sembrar un campo en un momento dado del año y después no realizar actividades bueno mientras la posesión se ejerza de acuerdo a la naturalidad a la naturaleza de la cosa no es necesario que sean actos incesantes y continuos uno tras otro ¿si? una posesión no es discontinua porque se manifiesta por hechos separados ¿si? si yo ejerzo la posesión en todas las ocasiones en que debí ejercer la posesión la posesión es continua y una cosa es la continuidad y otra cosa es que la posesión sea ininterrumpida son cosas distintas ¿si? la discontinuidad implica una omisión del poseedor mientras que la interrupción no implica una conducta negativa o sea una omisión sino implica una conducta positiva ¿si? una conducta positiva que puede ser del propio poseedor o de un tercero ¿si? ejemplos de interrupción por ejemplo un reconocimiento que el poseedor hace del derecho del propietario ¿si? una manifestación de voluntad donde reconoce un señorío superior bueno eso interrumpe la prescripción ¿si? y obviamente no aprovecha el tiempo restante el reloj de la prescripción vuelve a cero lo mismo ocurre en vez de de que yo hago un reconocimiento del mejor derecho del propietario lo que hago es someter la cuestión de la propiedad de la posesión de la posesión a un juicio de árbitro ¿si? yo dejo de reconocerme a mí mismo como señor de la cosa eso también es un efecto interruptivo o que el propietario inicie y triunfe en la acción reivindicatoria eso también interrumpe la prescripción o que el poseedor ¿si? sea desplazado por un tercero en la posesión ¿si? por medio vías de hecho yo estaba poseyendo este terrenito un día vuelvo y me encuentro que se metió una persona y cambió la cerradura cerró con candado ¿si? yo soy desplazado y dentro del año ¿si? no ejerzo la acción para recuperar la posesión no es que inmediatamente la intromisión del tercero interrumpe la prescripción que yo estoy llevando en el tiempo pero si la interrumpe la suma de la intrusión de un tercero y mi inacción en cuanto iniciar la acción posesoria la acción para recuperar la posesión ¿en qué plazo? en el del año otros ejemplos de reconocimiento ¿si? y este es un fallo de la corte que dijo que la oferta de compra ¿si? formulada por la actora de la provincia ¿si? del inmueble que pretendía adquirir por usucapión implica reconocer la titularidad de dominio ¿si? recuerden esto la posesión implica ejercer no reconocer un señorío superior con relación a la cosa si yo hago una oferta de compra a un tercero estoy reconociendo en ese tercero ese señorío superior y ahí por un propio acto de el poseedor se interrumpe la prescripción por reconocimiento otro caso podría ser que esto les puede pasar en un juicio ¿si? y sobre todo pasa en el caso de los coherederos ¿si? donde hay un coheredero que se empezó a comportar como intervirtió su título ¿si? dice yo ya no no soy más coheredero de esto sino que yo me siento poseedor de este bien que pertenece al acervo hereditario pero luego ¿qué pasa? entra en conversaciones ¿si? con los otros copropietarios para adquirir las porciones con los otros coherederos para adquirir las porciones indivisas bueno esas negociaciones otra vez hacen presumir ¿si? que no ejercía la posesión en forma exclusiva o ese coheredero o ese condómino sino que reconocen los otros ese señorío superior entonces ahí también hay otro ejemplo de reconocimiento un ejemplo más de interrupción ya no por la conducta del poseedor sino de un tercero es la demanda la demanda que a mí me pueden hacer de reivindicación ¿si? donde el titular de la cosa de alguna manera traduce su intención de no abandonar el derecho el titular de dominio de la cosa hablo ¿no? 25-46 recuerden del código civil y comercial ¿si? lo que sí esa demanda para que sirva para operar como interrupción del plazo prescriptivo tiene que ser iniciada antes del vencimiento del plazo de prescripción antes de que ocurran los 10 o los 20 años ya sea una usucapión corta o la larga tengo el margen de iniciarla dentro del plazo de gracia ¿si? esas dos primeras horas de capital o esas cuatro primeras horas acá en provincia ¿si? y mientras no caduque la instancia del juicio este que acabo de iniciar por demanda o no desista del proceso interrumpe la prescripción ¿si? ¿cuándo empieza a correr ese curso de la prescripción? ¿el usucapión corta? recuerden la que aparte de la posesión más tiempo requiere justo título y buena fe se presume que se posee desde la fecha del título o si es una cosa registrable y el registro es constitutivo desde la registración del título pero la ley presume que posee desde ese momento ¿es una presunción? y un instantum admite prueba en contrario ¿si? en la usucapión larga no existen presunciones por lo tanto es muy importante acreditar de vida y claramente en el tiempo en que empecé a poseer ¿si? los plazos como se computan acá no les voy a decir mucho artículo 6 del código civil y comercial ¿si? se computan de fecha en fecha por ejemplo quien empezó a poseer el 3 de junio del 2000 cumplió el plazo decenal a las 24 horas del 3 de junio del 2010 plazo decenal ¿si estamos en el marco de un proceso puede ser que yo inicie el juicio de usucapión sin haber cumplido aún el plazo de posesión previsto por la norma ¿si? los 10 o los 20 años ¿si? puedo iniciar el juicio de usucapión confiado en que la tramitación del juicio va a durar lo suficiente como para que yo reúna el tiempo de prescripción que me falta ¿si? pero hay un momento que hay que ponerle un límite y acá encontré un fallo de la cámara de Mercedes y la sala primera y el doctor Ibarrucía ¿si? donde nos dice que el plazo exigido ¿si? debe evaluarse al momento de la contestación de demanda o sea cuando se traba la litis ¿si? para computar el el plazo de prescripción tengo tiempo hasta que se traba la litis ¿si? hasta ese momento una cosita más antes de meterme con ya con el trámite propiamente dicho ¿si? que es que yo necesaria no es necesario que yo haya poseído durante 20 años porque yo puedo sumar una posesión a otra esto es la excesión de posesiones unión de posiciones como dice el Código Civil y Comercial ¿si? artículo el 1901 ¿si? ¿cuándo se pueden unir las posesiones? ¿cuándo hay una sucesión particular o hay una sucesión universal? básicamente en el caso de la sucesión universal el heredero continúa la posesión del causante ¿si? es más la continúa ¿si? con todas sus ventajas y cargas si el causante era poseedor de mala fe el heredero va a seguir siendo poseedor de mala fe y viceversa si el causante era poseedor de buena fe el heredero a partir de la muerte del causante ¿si? aunque conozca ¿si? aunque reconozca que no es el titular de la cosa que era la característica de la buena fe en materia de prescripción adquisitiva aunque reconozca eso va a seguir siendo de buena fe ¿por qué? porque continúa la posesión de su causante con todas las ventajas o cargas entonces artículo 901 el heredero va a continuar la posesión del causante entonces yo puedo sumar la posesión de mi causante ¿si? sin más que otro requisito que acreditar el fallecimiento del causante y mi vínculo con él ¿si? si soy un heredero forzoso recién si soy un heredero no forzoso voy a necesitar la declaratoria de heredero ¿si? pero aparte de la sucesión universal está la sucesión a título particular un sucesor particular puede unir la posesión a la de sus antecesores siempre que la posesión de él derive inmediatamente de las anteriores ¿si? acá hay que hacer una distinción como dijimos que en la posesión en la prescripción breve es necesaria la buena fe ¿si? ¿si? acá hay que ver si nos conviene unir la posesión o no porque si la posesión de mi causante era de mala fe yo voy a continuar con la mala fe de él ¿si? recuerden el heredero recibe el patrimonio del causante con todas sus ventajas y carga ¿si? el poseedor anterior va a traspasar al sucesor a título singular todos los derechos ventajas que tenía en su posesión ¿si? y mediante la accesión el último de los poseedores puede complementar el plazo requerido para la prescripción a su favor suma la posesión del otro ¿si? y acá hay algo que es necesario aclarar ¿si? muchas veces se ceden los derechos posesorios ¿si? ¿para qué? para poder sumar la posesión del antecedente del poseedor anterior a la posesión mía con eso cumplir con el plazo legal establecido ¿si? el contrato de posesión ¿si? aunque esté hecho por escritura pública no es hábil para aprobar la posesión anterior lo único que te va a acreditar la instrumentación es la realización de ese contrato por lo tanto yo si alego en juicio una posesión anterior no la apruebo con la sola presentación del contrato de posesión sino que voy a tener que probar los actos posesorios ¿si? del antecesor en la posesión ¿si? el contrato de posesión lo único que prueba es el vínculo jurídico por el cual a mí me cedieron los derechos posesorios pero no prueba la posesión de mi antecesor ¿si? voy a tener que realizar esa actividad aprobatoria lo único que te va a aprobar es el vínculo de derecho entre el anterior poseedor y el nuevo poseedor ¿si? la forma de el nexo jurídico de la transmisión ¿qué necesitamos? ¿si? bueno artículo 1019 medios de prueba de contrato los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción ¿si? a partir de la regla de la sana crítica el juez puede usar el juez puede mejor dicho la parte puede utilizar para convencer al juez cualquier medio probatorio ese es el principio general salvo cuando la ley establece una prueba especial ¿si? incluso los contratos formales nos dice el artículo 1020 ¿si? que aunque la ley exige una forma especial para probarlos si hay una imposibilidad de obtener la prueba ¿si? imagínense un boleto de compraventa viejísimo o algo por el estilo que yo ya no lo tengo para probar que el anterior poseedor me transfirió la posesión a mí yo no tengo eso bueno si yo le puedo probar al juez que me fue imposible obtener la prueba ¿si? de la formalidad requerida o tengo un principio de prueba instrumental o un comienzo de ejecución a mí me pueden eximir de la prueba ¿si? instrumental de este vínculo por ejemplo yo no tengo el boleto de compraventa pero tengo un recibo que da cuenta del mismo y bueno con eso me pueden eximir de acompañar ese boleto de compraventa que a mí me servía para probar el vínculo ¿si? el nexo jurídico de transmisión entre el anterior poseedor y yo la sesión de derechos posesorios ¿si? artículo 16 18 basta con que se haga por escrito ¿si? no se necesita escritura pública ¿si? ¿si? la que necesita escritura pública la sesión de derechos hereditarios la litigiosos pero la sesión de derechos posesorios se puede hacer se debe hacer por escrito y no es necesaria la escritura pública hablamos de los actos posesorios ¿si? y acá hay unas reglas que tenemos que tener en cuenta que nos van a servir para el proceso porque muchas de esas son presunciones y cuando la ley presume yo no necesito probar tendrá que probar quien quiera vencer esa presunción primer primera norma que tenemos que tener en cuenta artículo 19 11 ¿si? se presume ¿si? que es poseedor quien ejerce un poder de hecho sobre la cosa ¿si? o sea quien controla la cosa quien ejerce ese poder de hecho la ley presume que es poseedor ¿si? entonces ya podemos partir de la base ¿si? a nuestro favor si somos actores en un proceso de usucapión de la presunción del 9 11 si yo le acredito al juez que estoy ejerciendo un poder de hecho sobre la cosa eso hace presumir al ordenamiento jurídico que yo soy poseedor otra cosa que tenemos que tener en cuenta artículo 19 15 nadie puede cambiar la especie de la relación de poder respecto de la cosa ¿se acuerdan que hablamos al principio de esta charla? relaciones de poder pueden ser la tenencia o la posesión donde en ambos casos se ejerce un poder de hecho sobre la cosa la diferencia ¿si? es que el poseedor no reconoce un señorío superior respecto de la cosa y el tenedor si reconoce en otro un señorío superior en este caso el poseedor bueno nadie puede cambiar la especie de la relación de poder si yo arranqué como poseedor voy a seguir como poseedor si yo arranqué como tenedor voy a seguir como tenedor a menos que intervierta el título ¿si? pero para intervertir el título ¿si? el que tiene la cosa a nombre de otro tiene que manifestar por actos exteriores e indubitables la intención de privar al poseedor de disponer la cosa ¿si? y los actos deben producir ese efecto ¿si? o sea que debo exteriorizar mi voluntad y realizar actos que priven al hasta entonces poseedor de disponer la cosa ahí recién estoy intervirtiendo el título si no si yo ingresé a la relación con la cosa como tenedor ¿por qué? porque me la prestaron o porque soy el cuidador de la cosa ¿si? por más tiempo que pase si yo no intervierto el título no cambio ¿si? la especie de mi relación de poder y voy a seguir siendo tenedor por más que sea tenedor durante 30 40 o 50 años no voy a poder adquirir nunca el derecho real respecto de la cosa entonces también tenemos que tener en cuenta eso ¿cómo comenzó mi relación de poder con la cosa? ¿como tenedor o como poseedor? si inició como poseedor como tenedor voy a tener que intervertir el título y recién a partir de la intervención del título empezará el cómputo de la prescripción adquisitiva otra cosa que está bueno saber acá y esto está bueno ¿por qué? porque acá de acá se desprende lo que yo le tengo que probar al juez ¿por qué? porque a veces estoy perdiendo tiempo probando cosas que al juez no le interesan para el dictado de la sentencia ¿si? ¿yo qué le tengo que probar al juez que soy poseedor? ¿si? ¿y cómo? porque realicé actos posesorios ¿cuáles son los actos posesorios sobre una cosa? artículo 1928 la cultura la percepción de frutos el amojonamiento el poner límites señales la impresión con signos materiales la mejora excluir a terceros estos son todos actos el apoderamiento de la cosa tenerla detentarla para mí esos son todos actos posesorios artículo 1928 esto es clave esto es lo que le tenemos que probar al juez cuando escuchamos al cliente que nos viene a contar nosotros tenemos que tener un detector de actos posesorios ¿si? y saber y poder identificar en el relato cuando nos cuenta algo ¿si? cuáles son de todo el relato que se puede identificar esos actos posesorios ¿por qué? porque eso después lo vamos a tener que volcar en los hechos de la demanda y luego se lo vamos a tener que probar otro artículo que hay que tener en cuenta que este está bueno ¿se acuerdan que dijimos que la posesión tenía que ser pública o ostensible pacífica continua e ininterrumpida hay una presunción de continuidad que nos viene bien está en el 1930 del código ¿si? el 1930 nos dice otra vez una presunción y Uristantum admite prueba en contrario ¿si? que el sujeto actual de la posesión o sea el que es poseedor hoy que prueba haberla ejercitado anteriormente hace tres años la mantuvo durante el tiempo intermedio o sea que si yo soy poseedor hoy y te demuestro que fui poseedor hace 20 años demuestro mi posición hoy demuestro mi posición hace 20 años el ordenamiento jurídico presume que vos ejercitaste la posesión en todo ese tiempo intermedio esto nos sirve para la continuidad de la que hablábamos antes recuerden esto y esto es muy importante el acto posesorio es ejercer el señorío sobre la cosa un contacto inmediato de la persona con la cosa ejemplos de actos posesorios el más común es la ocupación de un inmueble yo estoy ocupando un inmueble puede ser que esté ejerciendo un acto posesorio puede ser que lo esté ocupando en otro carácter pero la ocupación de un inmueble es un acto posesorio la modificación física de la cosa imaginen que el cliente nos cuenta que a la casa le cambió el frente que le hizo la vereda que le tiró un galponcito en el fondo y que puso una parrilla eso es la modificación física de la cosa ahí tenés actos posesorios porque implican una modificación en la cosa y esa modificación implica que vos la estás controlando y que la modificación la hiciste por decisión tuya y no por una decisión ajena los actos posesorios tienen que ser de tal naturaleza tal importancia que nos den la pauta de que esos actos posesorios son hechos y pueden ser hechos únicamente por el propietario o en este caso quien se considera propietario por eso tienen que ser de esa importancia otro acto posesorio es el cercado de un inmueble tengo un terrenito y lo alambro ¿por qué? porque expone de alguna manera la intención de una ocupación excluyente yo te pongo el alambre para que vos no entres yo estoy excluyendo otras posesiones estoy de alguna manera exteriorizando mi ánimo de someter la cosa al ejercicio exclusivo de mi propiedad ¿sí? yo lo alambro y con eso ya te digo que estoy impidiendo que otros ingresen la cosa la usen ¿por qué? porque mi ánimo es usarla detentar la cosa para mí que actos a veces nosotros podemos considerar que son actos posesorios pero no lo son tantos no implican un acto posesorio por ejemplo que a veces nos pasan los juicios ¿quién nos metió en un juicio en su campeón 50 boletas de denor y por sí solas el pago de una boleta de un servicio como puede ser la energía eléctrica ¿sí? no necesariamente es un acto posesorio ¿por qué? porque puede ser realizado por el mero tenedor de la cosa a mí me prestan un inmueble yo reconozco en otro un señorío superior respecto de la cosa pero sin embargo hoy pago yo la luz que uso o el inquilino ¿sí? en la mayoría de los contratos de locación queda claro que el inquilino es quien te ve afrontar los gastos de los servicios que aparte usa para sí mismo entonces las boletas de servicios no nos sirven en principio para acreditar actos posesorios ¿sí? ¿por qué? porque pueden ser hechos por el tenedor de la cosa lo mismo que en un caso que resultó por la jurisprudencia una persona que tenía instalado un taller mecánico en el inmueble que intentaba usucapir ¿sí? y esa era la única prueba que había realizado y la demanda fue rechazada porque le dijeron mirá vos sí como poseedor podés tener un taller mecánico en el negocio pero como tenedor también yo puedo alquilar un inmueble y instalar un taller mecánico ahí y eso no no demuestra por sí sola la posesión ¿sí? otro caso ¿vieron que yo les dije hace un rato che mirá la cultura de un inmueble implica un acto posesorio? ojo no en todos los casos ¿sí? acá hay un supuesto de jurisprudencia también donde una persona que había sembrado y explotado un inmueble rural ¿sí? había criado animales instaló la luz eléctrica ¿sí? y persiste en esa conducta durante lo largo todo el largo del plazo prescriptivo parece ser en principio que lo hizo con ánimo de tener la cosa para sí pero no hay que perder algo de vista ¿cómo había ingresado esta persona a la propiedad? ¿sí? había ingresado como cuidador ¿sí? cuidador sereno el encargado del campito y esa persona es tenedor porque reconoce en otro el señorío respecto de la cosa ¿sí? y a menos que intervierte el título cosa que habíamos hablado hace un rato por más que haya realizado todos los actos ¿sí? si no intervirtió el título esos actos no acreditan la posesión ¿sí? hay que tener en claro algo nuestro ordenamiento legal no contiene una presunción de que cualquier persona que ocupa ¿sí? una cosa lo hace a título de dueño sino que él tiene que probarte el animus domini recuerden que posesión es dos cosas ¿sí? animus y corpus ¿sí? la intención el animus pero la detentación física el corpus ¿sí? y esto es lo que yo le tengo que probar al juez recuerden esto que también se va a dar en el caso del condómino o del coheredero acá voy a necesitar ser mucho más preciso con la prueba con la acreditación porque acá tengo que probar que estoy intervirtiendo el título ¿por qué? porque el condómino y el coheredero los actos que realiza el condómino o el coheredero como tal como tal se pueden confundir ¿sí? con los que realiza el que pretende poseer ¿sí? es muy necesario que el condómino o el coheredero o el coheredero que utiliza una cosa deje claro exteriorice claramente ¿sí? su intención ¿sí? de poseer exclusivamente para así desplazando a los otros herederos o los otros condóminos mediante actos ¿sí? que sean claros demostrativos inequívocos ¿sí? y que excluyan a todos los terceros ¿sí? a sus coherederos o a sus condóminos que el ejercicio lo hace de la cosa él a nombre propio ¿sí? excluyendo a los demás ¿sí? tiene que realizar de alguna manera actos exteriores que sean contradictorios ¿sí? agresivos en el buen sentido de la palabra y perseverantes ¿sí? para que el socio o el coheredero ¿sí? perciban esa manifestación que es inequívoca que los haga defender su derecho porque si no exterioriza el condómino o el coheredero que quiere poseer para sí y excluir a los demás si no exterioriza su voluntad de esa manera tan concreta tan clara se lo va a considerar que los actos que está realizando los hace representando a toda la comunidad y eso no le genera la posesión que él necesita para poder usucapir otra cosa que también hay que tener en cuenta el pago de impuestos ¿sí? que a veces uno lo considera fundamental y en parte uno lo considera fundamental porque el artículo 24 de la ley 3652 así lo establecía pero el pago de impuestos no es un acto posesorio no prueba el corpus de la cosa el control que el sujeto ejerce respecto de la cosa ¿sí? lo único que exterioriza es el animus domini ¿por qué? porque es muy poco factible que alguien que no se sienta poseedor de un inmueble pague pague los impuestos por ese inmueble al Estado acá fíjense que estoy hablando de impuestos y no de servicios ¿sí? pero el pago de impuestos no me acredita el corpus no es un acto posesorio en sí mismo ¿por qué? porque yo puedo estar pagando los impuestos de ese terreno que tengo en Moreno ¿sí? hace 20 años pero los está poseyendo otro ¿sí? hay otro que tiene el corpus respecto de la cosa y yo simplemente me dedico a pagar impuestos ¿sí? es más el pago de impuestos solo no no nos va a servir para que el juez pueda tener por acreditada la posesión con las características que las tiene que tener a ver ya en el marco del proceso teniendo en cuenta que ya preparamos nuestra demanda con no sé por qué me había silenciado vuelvo perdón doctor fui yo sin querer porque estaba silenciando unos micrófonos mil disculpas no, no pasa nada Martín quedate tranqui habían dicho el pago de impuestos lo que te acredita es el ánimos pero no el corpus el corpus es la detentación material de la cosa que pagando el impuesto no necesariamente la tenés no la tenés el pago de impuestos te sirve para acreditar el ánimos no el corpus y ahora vuelvo dicho todo esto ¿sí? ya tengo que pensar cuál va a ser el juez competente en el proceso de usucapión que yo tengo que iniciar ¿sí? y ahora la competencia es claramente civil ¿sí? cuero civil y esto aunque la demanda sea el estado provincial o el estado municipal la corte ya tiene dicho que las acciones pendientes a la adquisición de dominio por usucapión son ajenas a la competencia del fuero contencioso administrativo por lo tanto juez en la provincia de Buenos Aires juez civil y comercial esto en relación a la competencia en relación a la materia competencia territorial ¿quién va a ser competente? bueno lo establece el artículo 5 del código civil y comercial acá no hay mucho para discutir va a ser el juez del lugar de ubicación de la costa ¿sí? si se trata de inmueles obviamente va a ser el juez del lugar de ubicación de la costa ahora puede ser que sean varios inmueles que yo quiero su papilla a la vez y que esos inmueles estén en diferentes jurisdicciones ¿sí? en el límite por ejemplo entre dos partidos que también es el límite entre dos departamentos judiciales bueno ¿ahí cuál va a ser competente? el juez del lugar de ubicación de una de esas cosas ¿sí? que coincida con el domicilio del demandado y si ninguna de las cosas que pretende usucapir ¿sí? coincide con el domicilio del demandado va a ser el juez de ubicación de alguna de esas cosas a elección del actor ¿sí? estas son las tres pautas que nos va a dar el artículo cinco incisos primero en cuanto a la competencia ¿cuáles son los procesos que ejercen fuera de atracción? en los procesos universales ¿sí? sucesión quiebra concurso preventivo ¿sí? ahora ¿la sucesión atrae a la acción de su campeón? no y esto ya lo ha dicho Cámara Nacional Civil lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires la Corte Suprema de Justicia Nacional acá ya no hay lugar a duda ¿sí? ¿por qué la sucesión no atrae a la usu campeón? porque la usu campeón lo que busca es que se reconozca en juicio la existencia del derecho del dominio no se trata de una acción personal de un acreedor del difunto ni tampoco se trata de una acción relativa a los bienes hereditarios que se susciten entre coherederos ¿sí? por lo tanto la sucesión no va a atraer al juicio de al juicio de usu campeón ¿sí? ahora en la quiebra la cuestión está más controvertida y acá no hay acuerdo doctrinario por ejemplo Areán te va a decir que como no existe un crédito contra el concursado la quiebra no atrae a la usu campeón la usu campeón se mantiene en su jugo de erradicación original pese a que se inicia una quiebra por otro lado hay otros autores que entienden que no que los artículos 21 y 132 de la ley de concursos y que era la 24 522 genera un fuero de atracción sobre todas las pretensiones de contenido patrimonial ¿sí? y que en ese caso la usu campeón también tendría que ser atraída por el concurso ¿sí? lo que pasa que hay un problema ¿sí? el mismo artículo los mismos artículos 21 y 132 que hace una remisión al 21 te dicen que los procesos de conocimiento en trámite dijimos que la usu campeón era un proceso de conocimiento quedan excluidos del fuero de atracción hasta el dictado de la sentencia porque salvo que el actor opte por suspender el procedimiento e irse a verificar el crédito al concurso pero acá no hay un crédito para verificar hay un derecho que tiene que ser reconocido ¿sí? hay un antecedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde reconoce el fuero de atracción ¿sí? de el concurso de la quiebra en este caso al con relación a la a la acción de usu campeón pero es un caso muy concreto donde ya la usu campeón había sido promovida después del decreto de quiebra ¿sí? y el juez entendió que tenía la corte entendió que el juez de la quiebra tenía que ser competente ¿sí? que el usu campeón porque el juez de la quiebra debe determinar es el que debe decidir respecto a la composición del activo ¿sí? del del fallido y que por lo tanto la usu campeón era una cuestión conexa con la quiebra y por eso tenían que tramitar en el mismo en la sede del juzgado de quiebra pero ya les digo es un caso especial donde la quiebra se inició antes que la usu campeón ¿sí? ya sabemos entonces que lo tenemos que iniciar ante el juez civil del lugar de ubicación del inmueble que la sucesión no va a traer a la usu campeón porque no es una acción personal y en el caso de la quiebra habrá que ver cuál se inició primero y cuáles son las circunstancias concretas la otra pregunta que tenemos es el de ¿tengo que pasar por la mediación previa? ¿sí? y fíjense la ley de mediación previa con carácter de obligatorio en la provincia de Buenos Aires la 13951 en principio nos dice que sí ¿por qué nos dice que sí? porque en el artículo 4 la ley de mediación te enumera y parecería que de manera taxativa todos los supuestos que quedan exceptuados de la mediación obligatoria ¿sí? causas penales acciones de separación personal declaración de incapacidad amparo obvias córpulas cautelares diligencias preliminares bueno en esa enumeración no aparece la usucapión ¿sí? y en el artículo 5 donde la ley de mediación le da la opción al accionante de pasar por la mediación o no que es para los juicios de desalojo o los ejecutivos tampoco figura ahí la usucapión entonces en principio parecería que tendríamos que pasar por la mediación pero no es así ¿por qué no es así? porque en esta clase de proceso está comprometido el orden público ¿sí? en el ámbito de los derechos reales está comprometido el orden público y son cuestiones no disponibles ¿sí? ¿qué busca la mediación? la mediación por definición lo que busca es establecer o mejorar entre los sujetos que intervienen en un conflicto jurídico un canal de diálogo ¿para qué? para llegar a la autocomposición esa autocomposición va a instrumentarse a través de un acuerdo un acuerdo transaccional ¿sí? donde los que participan de ese conflicto jurídico se realizan concesiones recíprocas yo siempre digo que cambian renuncias por reconocimiento yo renuncio a esta parte de mi derecho y te lo cambio por este reconocimiento que vos me vas a poder hacer ¿sí? en este caso por la materia indisponible ¿sí? de que se trata no se pueden hacer ni renuncias ni reconocimientos por lo tanto yo no las partes no pueden arribar a un acuerdo sobre esta cuestión recuerden el 1644 del código civil y comercial que nos dice entre las prohibiciones a la transición que no se puede transigir sobre derechos donde está comprometido el orden público ¿sí? y hay mucha jurisprudencia que avala desde ya esta postura ¿sí? no es disponible para los litigantes ¿sí? porque se trata de reconocimiento formal de un derecho no resulta disponible la usucapión para los litigantes porque se trata de un modo de adquirir la propiedad entonces no la jurisprudencia ya ha dicho que no es necesario pasar por la mediación tenemos un inconveniente técnico si se quiere ¿sí? ¿qué pasa cuando el abogado inicia la demanda y elige el objeto de la causa ¿sí? la elección del objeto de la causa en este caso usucapión va a ser que en forma automática sin que el juez haya intervenido le designen ya un mediador y que tenga que activarse ese procedimiento ¿sí? echa la ley echa la trampa que es lo que se suele hacer a la mediación no se le perdón a la usucapión no se la caratula como usucapión sino que se la caratula como materia categorizada al iniciarla como materia categorizada te evitas que el sistema reconozca que es una causa mediable y le designe mediador entonces vos le inicias como materia categorizar y lo que vas a hacer en tu escrito de demanda en uno de los primeros apartados es pedirle al juez que te exima del procedimiento de mediación y no se falta ni la declaración de la inconstitucionalidad simplemente que te exima ¿sí? de la obligación de pasar por la etapa de mediación con carácter previo y que ordene directamente el traslado de la demanda ¿sí? y que acto seguido recién ahí se proceda a recaratular la acción entonces así te evitas pasar por la negación que aparte es en este caso inútil y es costosa tanto en tiempo como en dinero ¿cuáles son los requisitos de la demanda de usucapión? bueno básicamente primero los requisitos comunes a todos los procesos de conocimiento que están contenidos en el artículo 330 nombre y domicilio del demandante nombre y domicilio del demandado la cosa demandada designándola con total exactitud y acá hago un freno la cosa demandada designándola con total exactitud acá voy a a designar al inmueble de dos maneras distintas ¿sí? de acuerdo al plano de mensura del cual les voy a hablar en breve y de acuerdo al certificado de dominio el certificado de dominio va a designar al inmueble según el título ¿sí? ¿por qué? por el registro de la propiedad va a expedir ese informe de dominio de acuerdo al título que tiene registrado entonces habrá una circunscripción una sección una manzana una parcela ¿sí? una subparcela todo lo que surge de la nomenclatura catastral ¿sí? la designación que yo haga según plano va a ser distinta ¿sí? entonces yo le voy a decir que pretendo su capítulo y mueble que está registrado a nombre de tal persona con bajo tal matrícula o tal folio ¿sí? con tales datos catastrales pero aparte le voy a decir que ese inmueble que lo que yo pretendo su capir está designado según el plano de mensura como pario de tal manera van a ver que en general la parcela los datos catastrales se mantienen todos menos la parcela ¿sí? porque en general con el plano lo que se está identificando es una cosa distinta de la que está registrada porque yo puedo su capir ¿sí? una cosa nueva parte de dos lotes distintos registrados a nombre de dos personas distintas ¿sí? parte de una y parte de otra van a formar la cosa que yo estoy poseyendo entonces cuando designo la cosa recordemos designarla de las dos maneras ¿pero qué es lo que estoy usucapiendo? la cosa que está designada según el plano ¿sí? según el plano de mensura otros los requisitos son los hechos en que fundo mi demanda y acá voy a explicar todos los actos posesorios el derecho expuesto sucintamente y bueno obviamente la petición en términos claros y positivos acá en la petición ¿sí? vieron que ustedes ponen que se ordene el traslado de la demanda que se habrá prueba que se dicte sentencia cuando se dicte sentencia yo acá le pediría al juez ¿sí? que en la sentencia se declare que he usucapido el bien individualizado según plano y poner el número de plano plano de mensura me refiero identificarlo debidamente al plano y poner la identificación según el plano y le agregaría mandando a cancelar el dominio respecto del inmueble individualizado y ahí poner la individualización según el título la que surge del informe de dominio ¿sí? porque vamos a ver cuando hablemos un poco del cumplimiento de la sentencia cómo es el juego de oficios y testimonios y comunicación con el registro de la propiedad que hay que hacer ¿sí? yo esto lo pondría en el petitorio y claramente ¿sí? y controlaría que el juez lo cumple en la sentencia y si no le pediría una aclaratoria para que eso figure para que no me traiga después problemas posteriores en la registración ¿sí? ¿por qué es necesario acompañar el informe de dominio? y bueno ya lo dijimos antes porque el legitimado pasivo es el que figura como titular ¿sí? inscripto en el registro de la propiedad ¿sí? entonces yo voy a necesitar el informe de dominio respectivo y acá les quiero hacer una aclaración ustedes bien saben que hay diferentes hubo diferentes maneras de registrar un inmueble en la provincia de Buenos Aires ¿sí? ustedes podrán ver que hay certificados de dominio que dicen que el inmueble está inscripto a un folio de tal año y hay certificados con el nuevo sistema de registración que hablan de que el inmueble esté inscrito en una matrícula de un partido y el número de matrícula es un número correlativo y que no se termina de determinado partido ¿sí? estos inmuebles matriculados cuando el registro de la propiedad me expide el certificado me va a expir el certificado que la norma necesita para darle curso al proceso de usucapión que es el certificado donde se consten de manera clara y precisa los nombres de los titulares dominiales del inmueble los domicilios de los mismos inclusive va a surgir en virtud de qué título adquirieron el inmueble que son mis demandados y los datos de indigrafización del inmueble puede pasar que el inmueble no esté matriculado entonces cuando el registro me proporciona ese informe no me proporciona esos datos sino que simplemente corrobora que los datos que nosotros volcamos en el pedido de informe de dominio son correctos pero ahí nos encontramos con que tenemos un informe de dominio que no nos brinda todos los datos necesarios ¿sí? entonces acá corresponde complementar ese informe de dominio de un inmueble no matriculado con el informe de antecedentes dominiales para que el registro me mande una copia ¿sí? de todos los asientos que registró ese inmueble ¿sí? y a partir del último voy a poder individualizar en la escritura en la copia o en la minuta de esa escritura los datos que yo voy a necesitar para poder identificar al demandado ¿sí? el domicilio la proporción el título anterior muchos juzgados no dan curso a a a a la demanda de su capitán o sea no te ordenan el traslado de la demanda si vos les presentás el informe de dominio de un inmueble no matriculado o sea ese que tiene menor cantidad de datos ¿sí? y te van a pedir que lo complementes con la consulta de antecedentes dominiales otra cosa más yo no puedo demandar a personas fallecidas si yo ya sé que el demandado ha fallecido yo voy a tener que dirigir la acción contra los herederos de el el titular registral entonces requisito del 330 informe de dominio si es matriculado me alcanza con el informe si es un no matriculado lo complemento con el informe antecedentes dominiales y voy a tener que acompañar el plano de mensura ¿sí? esto es importante ¿sí? tiene que estar confeccionado por el agrimensor y tiene que estar aprobado por la oficina administrativa correspondiente ¿sí? los juzgados nos quedamos con la el nombre de la oficina existente al momento de de la redacción de la ley que era la dirección de geodesia ahora se llama la gerencia general de catástro y geodesia de ARBA es el departamento de mensura de tierras esa es la oficina que le va a validar el agrimensor el el plano de mensura ¿para qué sirve el plano de mensura? te individualiza el bien te individualiza el bien objeto de la demanda ¿sí? lo que vos pretendés y te lo determina con exactitud ¿sí? ¿qué? la superficie las medias cilinderos para que haya una coincidencia entre el aspecto físico del inmueble que pretende un sucapil y el título que va a resultar ¿sí? ¿cuál es la norma que te establece los requisitos del plano de mensura ¿sí? es una norma de facto ¿sí? del gobierno de facto de la provincia de Buenos Aires es el decreto ¿sí? 1243 del 79 que establece es la reglamentación que establece los requisitos que tiene que tener el plano para la para poder usucapil para la prescripción adquisitiva donde la reglamentación te establece la necesidad ¿sí? de no basarte en un plano anterior sino de realizar esa operación de mensura sí o sí va a tener que intervenir el agrimensor acá no puedo establecer generar ese plano basándome en un plano anterior se tiene que hacer la mensura material del inmueble ¿sí? ¿qué te va a poner en la mensura en ese plano? ¿sí? la totalidad de las áreas poseídas ¿sí? ¿de qué va a constar? ¿sí? primero va a decir quién es el propietario en realidad el nombre de la persona que pretende prescribir se va a poner en ese plano también quiénes son los titulares de acuerdo a la inscripción en el registro los titulares dominiales ¿sí? de acuerdo al título ¿sí? afectado al o a los inmuebles que se pretenden en su capítulo un croquis de la cosa de acuerdo al título vigente ¿sí? de acuerdo a la escritura cuya minuta está en el registro de la propiedad inmueble que va a ser el croquis de acuerdo a las medias del título y luego te va a ser un croquis un planito o sea de el inmueble que vos pretendés su capir y un balance entre la medida de uno y del otro ¿sí? cuando todos esos requisitos están cumplidos la dirección de Geodesia bueno actualmente esta gerencia de Arba le va a entregar al interesado en ese momento era la copia entelada del plano que vos si la presentaste materialmente en el juicio porque ahora a veces se digitaliza y se acompaña la versión digitalizada y obviamente la versión material la tenés en tu poder pero si vos ya la presentaste en el juicio vas a tener que pedirle que una vez que está firme la sentencia al juez el desglose porque cuando vos presentes el oficio y el testimonio para inscribir la sentencia vas a tener que acompañar con ese oficio y ese testimonio el plano y el plano y perdón y ese oficio y el testimonio tiene que guardar una perfecta identidad con el plano tiene que haber una perfecta identidad entre los datos volcados en la sentencia los datos que surgen del plano de mensura y los datos que están volcados en el oficio y testimonio si no empieza otra etapa de retardos en cuanto al trámite que tenemos que hacer que son los retratos que me originan la inscripción de la sentencia entonces demanda con requisito 330 más plano más informe de dominio eso es lo que voy a necesitar trámite ya dijimos el trámite sumario el juez va a dar si admite la viabilidad de nuestra acción va a ordenar el trámite sumario lo establece el artículo 679 y que va a ordenar el juez se lo pidas o no se lo pidas y si no lo ordena pedíselo porque es un requisito necesario la anotación del itis si lo establece el artículo 1905 del código civil y comercial que es la anotación del itis la comunicación al registro de la propiedad de que ha iniciado respecto de ese inmueble un juicio por usucación entonces es una medida que tiene que estar ordenada en el primer despacho si el juez se olvidó nosotros se lo tenemos que recordar decrete la anotación del itis también está bueno ponerlo en el petitorio si traslado de la demanda si se puede allanar el demandado si se puede allanar el allanamiento resulta procedente si yo puedo decir mira no tengo ninguna yo como demandado no tengo ninguna ningún deseo de ponerme la pretensión pero el allanamiento no puede implicar nunca la terminación del juicio en ese contexto si el juez va a tener debe abrir a prueba igual el expediente recuerden que en materia de derechos reales está comprometido el orden público si y se vulnera si el juez dicta sentencia haciendo mérito de ese allanamiento solamente si por una mera declaración de la voluntad entonces es necesario es necesario producir pruebas pese al allanamiento del demandado si el demandado se puede allanar claro que sí el juez no le puede decir no corresponde allanarse en un sucapión te tengo presente el allanamiento no obstante eso le voy a pedir al actor que produzca toda la prueba en la oportunidad de procesar correspondiente pero ¿qué pasa en los sucapiones? muchas veces no conocemos el paradero de el titular dominial o acreditado el fallecimiento del mismo no sabemos quiénes son los herederos cuando esto ocurre la norma nos dice y bueno no importa se publican edictos y se le da intervención al defensor oficial ese no importa se publican edictos y se le da intervención al defensor oficial en general es lo que genera los retrasos y los dolores de cabeza en un sucapión ¿sí? primero si el demanda si el titular dominial está fallecido le tenemos que acreditar al juez ¿sí? la defunción tendremos que obtener un certificado de defunción en principio es bastante sencillo ¿por qué? porque yo voy a tener o bien del informe de dominio matriculado o bien de los antecedentes dominiales los datos completos ¿sí? del titular dominial por lo menos el número de documento con el número de documento yo puedo pedir una comunicación al RENAPER y voy a obtener con facilidad el el DNI esto recuérdenlo hace relativamente bastante tiempo es más de hecho desde antes de la pandemia que todos los funcionarios judiciales por lo menos del fuero civil y comercial tenemos acceso al RENAPER ¿sí? solo es necesario que nos denuncien el número de documento y el género de la persona porque con esos dos datos nosotros podemos efectuar la consulta al RENAPER y el registro nacional de las personas nos va a devolver en la consulta si esa persona tiene domicilio cuál es el domicilio registrado que tiene y si no nos devuelve datos es que esa persona está fallecida ¿sí? obviamente si el DNI es correcto ¿no? a veces nos informa que está fallecida y a veces no te devuelve datos lo cual nos puede dar un indicio que esa persona está fallecida pero no es necesario entonces pedirle al juez que se ordene el diligenciamiento de los oficios a los juzgados electorales ¿sí? ¿por qué? primero por una cuestión de practicidad si yo le pido el informe a la Cámara Nacional Electoral ustedes saben que tienen que ir y pagar el sellado por un lado y segundo el informe de la Cámara Nacional Electoral por lo menos el electrónico lleva su tiempo aunque sea de un día para otro y por otra parte la Cámara Nacional Electoral se nutre de los datos que le da el RENAPER por lo tanto el domicilio que me informe el registro nacional de las personas va a ser más actualizado que el domicilio de la Cámara Nacional Electoral por lo tanto es innecesario pedir el oficio de la Cámara Nacional Electoral por lo tanto si ustedes desconocen el domicilio del titular dominión lo primero que tienen que hacer es que se verifique que se informe por secretaría consulta al RENAPER mediante el domicilio de la persona si nosotros sospechamos que los titulares están fallecidos pero no lo sabemos lo que podemos hacer es esto una vez averiguado el DNI pedir la averiguación al RENAPER y en su caso que nos remiten el certificado de función pero también podemos hacer otra gestión que es la consulta al registro de juicios universales porque puede ser que no solamente la persona esté fallecida cuando ve a la persona hablo del titular dominio sino que se haya promovido la sucesión y la sucesión a mí me va a servir para qué para conocer el nombre y el domicilio de los herederos así los puedo citar y esa cadena de gestiones la voy a tener que hacer averiguar el domicilio del titular dominial cuando intenté notificar la demanda al domicilio que surgía del registro de la propiedad inmueble y falló bueno averiguación al RENAPER primero RENAPER me da el mismo domicilio podré ver qué gestiones hago el RENAPER me informa que esa persona está fallecida obtengo el certificado de defunción y hago la consulta a juicios universales para ver si respecto a esa persona se promovió sucesión y quiénes son los herederos si se promovió sucesión y quiénes son los herederos o pido a defecto un vidente del expediente si es un expediente viejo o si el dato surge de la mesa de entradas virtual y la declaratoria de herederos está a disposición le puedo decir al juez que corrobore los datos de la mesa de entradas virtual y que cite a los herederos porque tengo que trabar la litis tengo que integrar la litis contra el titular dominial y si fallecieron contra los herederos y recuerden que el usucapión es un litis consorcio pasivo necesario yo para obtener una sentencia útil tengo que integrar la litis con todos los legitimados pasivos los titulares de dominio si son varios o los sucesores ahora si yo no tengo forma de averiguar la existencia de expedientes sucesorios porque ni siquiera conozco el DNI del titular dominial y no puedo averiguar y la consulta al registro de juicios universales no me da un no me brinda un informe de sucesión iniciada yo le puedo pedir al juez que ya ahí sí ordene la publicación de dicto ustedes saben que el artículo el 681 el 145 y el 681 prevé perdón el 682 prevén determinados oficios que se tienen que pedir a determinadas oficinas pero lo necesario lo necesario no es que se ordenen todos y cada uno de los oficios a todas y todas y cada una de las oficinas señaladas como por ejemplo a correos nadie libra un oficio al correo para averiguar el domicilio de una persona lo que hay que acreditarle al juez para poder obtener la publicación de dictos es que realice una razonable actividad para conocer el domicilio de las personas que tengo que notificar razonable actividad y si un y si un un pedido de informe si ya se vuelve razonable por ejemplo el oficio a policía para que me diga el domicilio de una persona que hoy por hoy tiene 125 años es irrazonable diligenciar ese oficio y yo se lo tengo que decir al juez porque el objeto de la información sumaria es eso realizar certificarle al juez que produciste la actividad razonable para ubicar el domicilio de esas personas en el marco de esa razonable actividad tampoco se ve con buenos ojos que uno pida una notificación del traslado de la demanda bajo responsabilidad de la parte actora a un domicilio que no surja de ningún informe y que no surja de la documentación que se tuvo que tenía el registro de la propiedad entonces razonable actividad ¿para qué? para publicar edictos hay jurisprudencia que te dicen que los edictos los tenés que publicar siempre ya sea que conozcas el domicilio el domicilio del titular registral o que no lo conozcas porque si conoces el domicilio del titular registral y lo notificas del traslado de la demanda con independencia de esa notificación del titular registral se dice que tenés que citar siempre por edictos aquellas personas que se consideren con derecho al inmueble objeto del proceso y a esas personas como es un codemandado como es un genérico los tenés que citar por por edictos también hay jurisprudencia de la plata y a San Nicolás al respecto en Morón en general si vos notificaste el traslado de la demanda a los titulares registrales no te van a pedir la publicación de edictos pero hay otras jurisdicciones donde sí lo piden el defensor oficial después de esa publicación de edictos si nadie se presenta se va a presentar en el proceso y va a tomar intervención y tiene derecho a pedirte o a pedirle al juez que se realicen otras diligencias tendientes a averiguar el paradero de la otra persona y si el juez considera que esas diligencias son pertinentes hay que tolerarlas y hay que realizarla ese oficio extra que nos está pidiendo el defensor oficial porque a veces el defensor oficial toma intervención y se da cuenta de que el domicilio que pensábamos que era desconocido no lo era tanto y que podemos integrar la litis con el con el con el legitimado con el legitimado pasivo titular de dominio recuerden en cuanto a prueba les quiero decir una cosa más acá se necesita una prueba compuesta ¿por qué? porque no alcanza solo con la prueba testimonial entonces el hecho que vos vayas a acreditar con testigos es necesario también acreditarlo por otro medio por ejemplo un testigo dijo fulanito de tal levantó puso el alambrado y lo puso con tal fecha y bueno está bueno tener la factura de ese alambrado o de el recibo del albañil que te colocó ese alambrado a la prueba documental sumarle otra prueba para de manera compuesta tener corroborado la acreditación de ese hecho de ese acto posesorio recuerden que la prueba que para que proceda la acción tiene que ser concluyente y que los jueces deberían deben utilizar un criterio restrictivo y riguroso para realizar esa prueba el usucapiente tiene que agreditar de manera fehaciente cuando comenzó a poseer porque porque el juez en la sentencia tiene que establecerte la fecha ya estoy caminando Martín porque ya veo que ya son 16 y 55 y siempre me pasa lo mismo acá en la facultad que me exceden el tiempo no doctor no hay problema lo que quisiéramos es dejar unos minutos para que los colegas puedan hacer algunas preguntas porque veo que hay muchas preguntas en el chat y va a ser más sencillo aglirte el micrófono y pregúnte sí, sí, sí vamos a hacerlo así recuerden que es necesario y esto está bueno ponerlo en la demanda pero después acreditarlo claramente en qué momento empezó a poseer si podemos señalar el día que se empezó a poseer mejor ¿por qué? porque a partir de esa fecha y de ese día se va a hacer el cómputo de los 10 o los 20 años más que nada de los 20 años porque ya se sabe que está la presunción de la posesión usucapión corta que se posee a partir de la fecha del título ¿sí? otra cosa recuerden no es necesario que acrediten el pago de impuestos durante los 20 años con que vayan acompañando el pago de impuestos en diferentes periodos alcanza ¿sí? aparte de toda lógica la persona que quizás empieza a poseer no empieza automáticamente a pagar los impuestos quizás lo hace a los 10 o los 5 años por otro lado tampoco nos sirve como acto posesorio que se paguen todos los impuestos juntos o que haya o que la persona se coja una moratoria dos años antes de la presentación de la demanda ¿sí? entonces es bueno acreditar el pago de impuestos pero no durante todo el periodo no es necesario que acompañen 200 boletas de pago de impuestos para acreditarte los impuestos durante los 20 años si todo esto está bien y lo convencemos al juez de la realización de los factos posesorios el juez va a dictar la sentencia recuerden que la sentencia acá es una sentencia declarativa ¿sí? lo único que hace la sentencia es declarar esa circunstancia declarar que una persona adquirió por prescripción un inmueble ¿sí? lo que hace le da valor declarativo a un hecho que ya ocurrió yo ya me transformé en titular de dominio por haber poseído pública pacífica continua e ininterrumpir el inmueble con ánimo de dueño el inmueble durante el plazo necesario si la sentencia a mí no me convierte en titular me declara titular del derecho no modifica la situación jurídica existente el poseedor de pleno derecho sin necesidad de investidura alguna se transforma en el titular del bien ¿sí? esa sentencia te dice el 1905 que debe fijar la fecha en el cual se cumplió el plazo de prescripción para poderte fijar la fecha en el cual se firmó el perdón para poderte fijar la fecha en el cual se cumplió el plazo de prescripción necesariamente el juez debe conocer la fecha en que se inició la prescripción ¿por qué? es 10 o 20 años después ¿sí? entonces por eso les dije que en la etapa en la demanda debo alegar en qué fecha empecé a poseer y se lo tengo que probar claramente al juez en la etapa aprobatoria porque esa fecha debe quedar fijada ¿sí? y la sentencia no tiene efecto retroactivo al momento que comienza la posesión ¿sí? no produce efecto retroactivo ¿sí? la sentencia hace cosa juzgada material ¿qué significa? que una vez firme no puede ser revisada ¿sí? ¿qué pasa? ¿sí? eh a mí me recasa la demanda ¿sí? la demanda no hace lugar a mi petición ¿sí? en el juicio el juez no puede tener por acreditado los requisitos del caso y rechaza la demanda ¿sí? como hace cosa juzgada material y acá hay que tener mucho cuidado los accionantes no pueden intentar un nuevo proceso de prescripción adquisitiva por el mismo inmueble ¿sí? por el periodo que fue sometido al proceso anterior ¿podría iniciar ese nuevo proceso de prescripción adquisitiva por un proceso no comprendido en el proceso anterior ¿sí? tendría que contar los 20 años de vuelta ¿sí? aún aunque aporte nuevos elementos de prueba ¿sí? porque la causa de la demanda fue que yo no le acredité aún así no puedo iniciar un nuevo proceso porque no podemos no se puede resolver dos veces respecto de la misma cuestión ¿sí? cuando la sentencia está firme ¿sí? el juez va a regular honorarios va a regular teniendo en cuenta el artículo 27 la 14.967 para eso va a ser necesaria la evaluación fiscal del inmueble los interesados cuando hay interesados digo el abogado o los obligados al pago pueden reputar inadecuada esa evaluación fiscal y estimar una evaluación que el juez la podrá tener en cuenta al momento regular honorarios regular honorarios y una vez cumplido con las cargas aranceladas del caso cumplido con el 21 y 22 el abogado manifestó la percepción de sus honorarios e integró los aportes respectivos ahí el juez va a librar las comunicaciones al registro de la propiedad ¿sí? ¿cuáles son? son dos comunicaciones distintas una comunicación que va a consistir en un oficio a los fines de cancelar el dominio anterior en ese oficio ¿sí? hay que transcribir la parte pertinente de la sentencia la parte resolutiva y hay que individualizar al inmueble pero de acuerdo como les dije al principio a los datos que obran en el informe de dominio ¿sí? cuando individualizo el mueble cuyo dominio hay que cancelarlo se lo hace de acuerdo a los datos del informe de dominio que presenté con la demanda pero aparte de cancelar el dominio anterior yo tengo que inscribir el nuevo dominio ¿sí? el de la persona que fue declarada titular de dominio por la sentencia ¿sí? acá para comunicar eso al registro voy a necesitar oficio y voy a necesitar testimonio ¿sí? testimonio de la sentencia y el oficio también con la parte resolutiva y acá la individualización que hay que hacer del inmueble es de acuerdo al plano al plano de mensura ¿sí? y en el oficio se debe mencionar los datos del plano y recuerden que como les dije hace un rato a los efectos de la inscripción yo voy a tener que acompañar al oficio y al testimonio el plano de mensura por lo tanto le tendré que pedir el desglose ¿sí? si lo he incorporado como documentación al juzgado bueno no paré de hablar en estas últimas dos horas les pido disculpas 1702 dentro de todo quería cumplir con el tiempo no pude no pude contestar las preguntas que fueron tirando en el chat porque no me quería salir del hilo conductor de la charla pero ahora si a Martín le parece bien podemos habilitar las consultas que vayan usando audio y vemos las consultas Martín manejalo como te parezca ahí vamos a habilitar el micrófono un segundito ahí lo lo habilité lo que le pedimos a las colegas y los colegas es que tratemos de hacer preguntas que le permitan al doctor una respuesta breve así bueno pueden hacerse la mayor cantidad de preguntas posibles ahí había levantado la mano el doctor Salmerón me parece primero no podés habilitar el micrófono si querés ya está permitido bueno ahora cuando la doctora Quirós hola sí buenas tardes mi consulta es la siguiente que creo otra colega también la hizo y en el caso en que tengo que dirigir la acción hacia una sociedad que se encuentra liquidada o ha dejado de existir por haber cumplido su fin social y declarada como tal en la dirección general de personas jurídicas y o personas jurídicas y en ese caso ¿cómo sería el procedimiento a seguir? ¿se pediría publicación se corre traslado igual de demanda al último domicilio que tenía esta sociedad y después se pediría publicación de dictos? Lo que hay que ver es que avanzado está el proceso de liquidación si el proceso de liquidación está culminado ya ese bien salió del patrimonio de la empresa y fue salido del patrimonio de la persona y ya fue asignado a otra persona habría que ver a quién fue asignado y se tendría que dirigir la acción también contra esa persona lo que a veces nos pasa es que los procesos de liquidación empezaron y no terminaron en ese caso lo que hacemos es notificar a los liquidadores que hayan sido designados si ya fueron designados en el proceso de liquidación y si no desde ya notificamos en el domicilio legal de esa persona el traslado de la demanda gracias bien antes de seguir el orden en el que vi que fueron levantando la mano si me salteo alguno no se enojen pero vamos a evitar todas las preguntas creo que el próximo era el doctor Cuello me parece qué tal buenas tardes mi consulta es cuando la persona vivió toda su vida en el inmueble y tiene 40 años o sea ya vivió más de los 20 a partir de qué momento se computa el ánimo de dueño porque claramente cuando era chico o no o si lo tiene que iniciar junto a la madre mira depende de que él está realizando actos posesorios y la capacidad para poseer ya en este caso a partir de los 10 años ya podrías poseer lo que pasa que vos no estás poseyendo por vos estás vivís en ese inmueble en virtud de la relación que tenés con tu patria potestad me salía pero con la relación que vos tenés con tus padres y los que están poseyendo en realidad son ellos cuando ellos dejan de poseer recién podés empezar a poseer vos porque no puede haber dos posesiones distintas o la misma cosa que funcionen de manera simultánea entonces deberían dejar de poseer ellos para empezar a poseer vos yo que sé se van de la casa te la dejan a vos y vos empezás a poseer eso con ánimo de dueño independiente la edad que tengas lo que es importante no es la edad tuya sino es que los que estaban poseyendo antes que vos dejen de hacerlo o te serán la posesión excelente clarísimo doctor gracias a mí no se no se me ve pero no me anda la cámara en algún momento me gustaría hacer una pregunta soy Rodolfo Esteban Pizuto no me anda la cámara bueno doctor no hay problema seguimos el orden y te prometo que gracias creo que sería la doctora Benavides buenas tardes doctor mire voy a ser breve con la consulta tengo que iniciar una subacción por eso hice esta capacitación en mi caso hay accesión de posesiones desde el año 92 hasta la fecha obviamente pero están fallecidos los titulares la asociación se inició en el año 2000 y está archivada desde el año 2000 yo la voy a entablar contra el heredero voy a desarchivar la asociación tratar de averiguar los datos y tratar de ver contra el heredero o los herederos la primera pregunta que tengo es si esa asociación inicial me interrumpió la prescripción no interrumpe no interrumpe la prescripción porque no no es una demanda judicial la asociación es una petición procesal extracontenciosa que no per se no manifiesta la intención de preservar ese derecho así que no no interrumpe la prescripción no cambió la titularidad tampoco o sea que no hicieron el traspaso de este terreno bueno no importa esa es la primera pregunta sí de hecho a vos la asociación te sirve porque vos ya tenés si vos sabés que del certificado mío surge que el titular registral era fulano de tal que murió y ya tenés la declaratoria de herederos bueno vos ya sabés quiénes van a ser los legitimados pasivos si la asociación te sirve porque ya tenés individualizados a las personas que tenés que demandar y obviamente no interrumpe la prescripción ok y entonces si se presentan los herederos y se oponen ellos tienen esa siempre fue mi duda porque ellos tienen un mejor derecho porque son los herederos o sea ellos se van a oponer y yo igualmente puedo llegar a ganarlo demostrando todos los requisitos del usucapión mirá no me quiero adelantar si lo vas a ganar o no porque hasta puede caer en el jugo donde yo estoy pero en principio a ver ellos qué pueden hacer qué puede hacer el titular de dominio y presentarse bueno primero desconocer cuáles son los los actos posesorios que vos hiciste ahora en la media que vos puedas acreditar esos actos posesorios alcanza lo que no se juzga tanto la inacción del titular de dominio lo que sí nos interesa y lo que sí hay que acreditar es la acción de la persona que pretende sucapir si tus clientes realizaron esos actos posesorios en el tiempo que prevé la norma y la posesión de ellos cumple con todos los requisitos es pública pacífica continua ininterrumpida la acción tendría que proceder independientemente de la posición de ellos ok bueno dejo el vuelo a otro colega si queda tiempo pregunto otra cosa la conducta relevante es la del poseedor perfecto muchas gracias doctora de todas maneras te cuento estás matriculada en Morón tenemos un grupo de whatsapp del instituto de contratos y de reales podés sumar y nosotros también por esa vía vamos brindando información estoy en Matanza no estoy en Morón lamentablemente te invitamos a matricularte en Morón lo estoy pensando hace rato bueno serás bienvenida muchas gracias bueno le damos al doctor David Oscar no está el apellido completo pero ahí está el habilito algace doctor buenas buenas tardes a todos doctor dos consultitas muy cortas mis clientes heredan la posesión del padre que falleció son dos hermanos herederos uno quiere usucapir y el otro que vive en el extranjero está remiso a hacerlo yo podría demandar por la heredera que quiere y por el todo desde ya desde ya y ahí él va a tener que intervertir el título y decir mira yo soy heredero pero yo estoy poseyendo exclusivamente y va a tener que acreditar que lo está desplazando al otro coheredero porque ambos coherederos reciben la posesión de su padre bueno él tendrá que intervertir el título y cumplir con los sumar a la posesión del padre los años que le falten para cumplir los 20 y desde ya puede luego la sentencia declarar heredero únicamente a su cliente bueno y una chiquita más un contrato de locación es un acto posesorio porque también lo puede hacer un tenedor como locador claro también lo puede hacer un tenedor se lo podría llegar a considerar en el contexto de la otra prueba por sí solo le diría que no ahora unido a otras pruebas ¿por qué no? bueno muchas gracias porque claro el inquilino puede sublocar también muchas gracias bueno tenemos al doctor Alejandro y también no llegó no aparece el apellido completo no puedes habitar el micrófono perdón me equivoqué quise decir Fernando perdón doc hola 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 qué tal buenas tardes qué tal buenas tardes doctor mucho gusto mi consulta es no sé si ya la habrán contestado porque justo me llamó por teléfono un cliente es con respecto a la mediación previa sí y la respondió ah perdón perdón pero igual la mediación previa no es más allá de que la usucapión no está prevista en la norma hay maneras de evitar que que se efectúe la mediación previa se le pide al juez que quede excluido se citan los antecedentes jurisprudenciales que son vastísimos y el juez te va a eximir de la de la usucapión y yo lo que les dije a los colegas es que como hay una cuestión del sistema informático que el sistema informático directamente va discriminando las causas por el objeto que tengan o sea el sobre daños y perjuicios sobre el desalojo sobre usucapión si uno pone sobre prescripción adquisitiva automáticamente sin que un humano intervenga en el proceso ya te van a designar un mediador hay que evitar eso como lo evitas iniciando la causa como materia a categorizar y ahí haces la petición de que se exima de mediación por ser una materia no disponible y luego una vez que el juez lo decidió y que ya se ordena el traslado de demanda pedís la recaraturación por prescripción adquisitiva o sea que palabras más palabras menos el yaite sería materia categorizar sí pero no solamente materia categorizar sino que hay que decir al juez mire señor juez acá no no corresponde hacer el planteo concreto a ver ponerle materia categorizar es simplemente para evitar que el sistema automáticamente te designe un mediador y que tenga esa era mi mayor duda porque yo de hecho lo tengo planteado en una demanda próxima que la voy a presentar la semana que viene y digo claro ahora lo voy a sortear y me van a sortear un mediador pero bueno para esta charla para esta charla me puse a ver cuántas usucapiones teníamos en los últimos tiempos y cuando pongo prescripción adquisitiva en la consulta que hice en el sistema informático me dio una dije no puede ser que una en los últimos tres años y no eran todas materias a categorizar que después no recategorizamos nosotros como juzgados bueno muchísimas gracias no por favor como nota de color agrego que en un congreso de derecho notarial del año 2019 Iper que es un especialista en la materia sostiene que la usucapión no solo que es mediable sino que las partes pueden conciliar tu argumento es que si una persona puede donar o puede vender porque no podría allanarse a una petición de prescripción adquisitiva no comparto pero digo hay algún que otro autor importante que sostiene que sería posible bueno la doctora Medina me aparecía acá en el orden buenas tardes yo quería preguntar una en un matrimonio en un momento estuvieron separados el señor le vende a otra persona constituyendo un usufructo cuando fallece después vuelven a convivir y cuando fallece el señor la señora se sigue manteniendo en la propiedad y la adquirente nunca reclama nada se puede usucapir allí siendo cónyuge del digamos el que no le haya dicho nada pero lo que pasa es que ya cambia el título de su ocupación ya no ocupa como cónyuge del que era titular sino que ocupa en carácter de poseedora animus domini y si lo hace así intervierte el título y puede luego usucapir habrá que ver si eran los años desde cuando interviste el título pero si desde ya puede ser un tipo de problema claro pero es a partir del 2006 del fallecimiento o tenemos que esperar un plazo no a partir de que se interviste el título ya cuando se interviste a partir del fallecimiento dijo bueno mirá yo ahora si bien como en el caso había el titular dominial era el marido ella no y el bien no era un bien propio y bueno hubo unos problemas igualmente esta compra fue media fraudulenta porque todo un tema y después el señor volvió con con la señora le pidió que vuelva y ya volvió lo cuidó en sus últimos años digamos fallece este señor y pero claro el titular dominial había bueno enajenado eso como desde que había sido el usufructural lo vendió lo vendió en la venta sí en la venta constitucional luego muere por lo tanto el usufructuario se transforma en titular de dominio va perdón el nuevo propietario se transforma en titular de dominio y a partir de ese y la cónyuge a partir de la muerte sigue ocupando el inmueble bueno a partir de la muerte empieza a correr el plazo habría que dejar bien acreditado que intervirtió el título en este momento pero sí fue el usucapio bueno entonces en el 2026 más o menos ya se puede iniciar un juicio si ella vive todavía gracias estamos todos así gracias bueno igual hay fallos que han receptado usucapiones planteadas por la cónyuge cuando el concubino o el cónyuge se retiró al hogar conyugal es un tema hay que hacer planteos vinculados a cuestiones de género y hay que buscar algún tratado de derechos humanos también sobre el tema acá está la doctora Patricia del Valle muchas gracias doctor Benitez doc puedes habilitar el micrófono ahí está buenas tardes buenas tardes le quería aclarar que mi apellido no es Valle Valle es nombre no no es que no me aparece el apellido doc en el sistema porque está está como muy largo entonces se corta en un punto bien le quería preguntar al doctor en el caso de la prescripción adquisitiva yo voy por la señora del que pretende vender que vendió pero figuraba casado en el primer boleto de compra venta y así sucesivamente vendiendo la propiedad a través del boleto de compra venta y en todos en todos los boletos decía casado en el primer boleto en la prescripción adquisitiva cuando la presentan el señor estaba casado y así fue 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 hasta que llegó a un empleado de una municipalidad que pretende usucapir ese terreno que es un terreno grande y a su vez que era empleado de la municipalidad hacía que la municipalidad pague los servicios y todo y ahí se confunde un poco la figura del empleado porque no está muy claro dentro del proceso si él usucapía a nombre de él o era la municipalidad o quién es la persona lo cierto es que yo casi al final del proceso me presento y no sé si está bien pero defendiendo los derechos de la mujer aplicando perspectiva de género por el tema que de la violencia económica que en el transcurso de todo este tiempo se hizo contra la ex mujer digamos del primer vendedor ¿se entiende? Más o menos porque se ve que es un caso bastante complejo con bastantes aristas pero yo lo que le puedo decir es que en la usucapión se admite la intervención de terceros y que puede intervenir en carácter de tercero cualquier persona que se considere con derecho al inmueble por lo tanto la intervención de su cliente en ese sentido si se considera con derecho al inmueble es factible independientemente del resultado de esa de esa tercería que se inicia ¿sí? Yo lo hago porque acá hay una violencia institucional hay violencia económica la señora tuvo cáncer la jueza no me responde yo le pido que responda que resuelva lo que yo presenté me patea la situación para los herederos que suspenden los términos le presento lo que dice el código procesal de Tucumán que en el caso que no los encuentre publique dictos me dice no al lugar hay una cuestión económica evidentemente muy manoseada porque hay políticos de por medio bastante más complejo pero en principio si la pregunta apunta a la intervención como tercera de la persona para en el marco del usucapiente ya que puede ser el resto ya excede a lo que estamos charlando acá me parece así que pero le cuento el diario del lunes los hijos se presentan como terceros no le dan la intervención de ley aparte bueno no sé no tengo mucho más datos pero me parece que hasta ahí donde le puedo contestar bueno gracias doctora le pasamos la palabra la doctora también maría alejandra no me aparece el apellido en la pantalla y qué tal buenas tardes doctor volviendo a la referencia de que si se rechaza la demanda se tiene que esperar un nuevo periodo qué pasa con un expediente que se declaró la caducidad de instancia bueno si se declaró la caducidad de instancia yo puedo iniciar la demanda por el periodo anterior porque ahí no hay cosa juzgada material así que no hay ningún tipo problema la puedo iniciar perfectamente gracias muy amable y ahí doctor ofrece como prueba el expediente anterior excelente tengo acá la doctora Collante no se escucha doctor ahí sí doctora está doctor ¿me escuchan? perfecto bien doctor una pregunta breve sencilla corta que cuando no tenemos en domicilio de la persona que vamos a demandar yo no no me quedó claro cuando usted explicó respecto del renaper esa esa digamos esa petición al renaper se tiene que hacer anterior a la presentación de la demanda o cuando ya estamos con la presentación de la demanda porque si no conozco el domicilio de quien de la persona que voy a demandar pregunto a dónde lo demandó a ver acordate que la demanda vos la vas a iniciar ante el juez del lugar de ubicación del inmueble o te hace una referencia a la norma al domicilio del titular dominial pero es el domicilio que te surge de los registros ese va a ser el juez competente ahora bien vos podrías si querés iniciar como diligencia preliminar un pedido de informe para que el juez para conocer el domicilio del demandado pero no realmente es gastar tiempo y recursos innecesariamente vos con la demanda le vas a pedir al juez que previo a ordenar el traslado de la misma se consulte al RENAPER o a las oficinas que puedan brindarte información sobre el domicilio de la persona que estás buscando ¿por qué digo lo del RENAPER? porque hoy por hoy podemos obtener esa información del domicilio de personas de manera casi instantánea y de manera gratuita y que lo podemos hacer sin oficio mediante pero a ver vos podés iniciar la demanda y pedirle al juez que te haga la averiguación de domicilio en la misma demanda que iniciaste y una vez que el juez te informe el domicilio sacás la cédula del domicilio que te informó el RENAPER para notificar la demanda perfecto gracias doctor muy claro muchísimas gracias nada bueno tenemos a la doctora Amalian ¿no se escucha? Buenas tardes ¿me escuchan? Hola buenas tardes se escucha perfectamente ¿qué tal doctor? antes que nada excelente exposición como siempre dos preguntitas rápido le quiero hacer una el informe de dominio me sale que los titulares registrados registrables perdón pertenecen a una sociedad cuando quiero notificar no existe más en ese domicilio ¿qué hago en ese caso? a ver las sociedades tienen un domicilio legal por lo tanto hay que pedirle al oficial notificador que se comporte en la notificación como si fuese un domicilio constituido y la deje aunque no haya una persona que la deje fijada en la puerta de acceso al domicilio porque rige hasta que yo denuncie ante la autoridad de aplicación un nuevo constituyo un nuevo domicilio así que en ese caso yo a la persona jurídica la puedo demandar al domicilio que tiene registrado en el instrumento constitutivo claro lo que pasa que ahora disculpe es inexistente porque ahora hay un negocio o sea nada que ver o sea no existe más no importa igual haya lo que haya lo puede dejar en la puerta de acceso queremos evitar cualquier tipo de problemas podemos pedir en ese caso la publicación de dicto si mira el domicilio no está más consulté con los registros y no me informan otro domicilio diferente de este y te pido la publicación de dicto pero en mi caso yo hasta directamente le pedí al juez que tenga por notificada que se notifique bajo responsabilidad de la parte esa cédula en ese lugar por ser el domicilio que constituyó la persona jurídica y que siga para adelante con la acción pero en el peor de los casos puedes pedir la publicación de dicto si no quieres asumir una notificación bajo responsabilidad de parte está bien doctor y otra pregunta si sale rechazada la usucapión que puede ocurrir en alguna sentencia quería saber si existe jurisprudencia en Morón sobre estos casos de rechazo mira básicamente se rechazan en general a ver yo no te puedo hablar de Morón porque no conozco las estadísticas de los otros juzgados en cuanto al Civil 7 te puedo decir que en los últimos tiempos y cuando te digo de los últimos tiempos te hablo de los últimos 10 años las usucapiones que llegaron a la sentencia y que fueron rechazadas se cuentan con los dedos de una mano te diría yo hay muy poquititas ahora cuál va a ser el motivo del rechazo y básicamente que no se hayan acreditado los requisitos de la posesión el tiempo y el carácter de la posesión pública pacífica ininterrumpida y continua durante esos 10 o 20 años pero hay muy poquitos casos donde se termina de rechazar porque pese a que la jurisprudencia te dice que el juez tiene que ser riguroso en la prestación de la prueba a veces los jueces tienden a ser un poquito más permisivos con la prestación de la prueba y terminan accediendo a las demandas de usucapión aunque no haya un respaldo probatorio tan amplio como el que la doctrina y la jurisprudencia dice que debería haber bueno muchísimas muchísimas gracias como siempre excelente doctora Burgos hola buenas tardes bueno buenas tardes bueno mi caso es el siguiente tengo un poseedor desde el año 1975 la titular registral es la hermana la hermana falleció en 1993 soltera sin hijos hay otro hermano que falleció en 2017 yo tengo que hacer la demanda contra los herederos de la titular registral o tengo que individualizarlos porque los herederos serían dos serían el mismo poseedor y el otro hermano que no va a ser ¿cómo? claro vamos a dirigir la demanda contra los otros herederos de la titular de dominio contra los sobrinos exacto y tendría que acompañar la partida de función de ella lo que tenés que hacer en esos casos es acreditar toda la cadena bueno el titular de dominio falleció por lo tanto te acompaño el certificado de función del titular de dominio al titular de dominio lo sucedieron fulano y sultano de tal y acá está la declaratoria no hay declaratoria no hay declaratoria pero bueno vos conocés quienes son los herederos los dos hermanos los vas a denunciar y vas a acreditar el vínculo y ese heredero también falleció me estabas diciendo claro uno de los herederos es el poseedor y el otro está fallecido el otro el que falleció vas a acreditar el fallecimiento vas a acreditar si ahí te fijarás si en ese caso hay sucesión la denunciarás o no y si no hay sucesión vas a denunciar a los herederos de ese heredero y vas a acreditar los vínculos de ellos y a ellos son a los que definitivamente van a citar claro entonces la carátula sería contra herederos o tengo que individualizarlos a todos los sobrinos contra herederos de pulano de tal y vos después en la carátula no pondrás contra herederos de pulano de tal y vos después cuando explicás los hechos y sobre todo cuando señalás quiénes son en el objeto de tu prevención contra quién dirigís la acción vas a ahí sí a mencionar a los herederos que están vivos con el domicilio y el carácter de tal perfecto Doc otra pregunta este señor lo que él va a hacer después es ceder sus derechos hacer una sesión de derechos posesorios o una sesión de derechos litigiosos a ver en la medida que vos inicies el juicio lo que vas a ceder son los derechos posesorios que aparte hasta te va a servir ceder derechos posesorios porque acordate que para ceder derechos posesorios necesitas simplemente la forma escrita en cambio para ceder derechos litigiosos vas a necesitar escritura pública perfecto Doc muchísimas gracias me piden de secretaria académica que en 10 minutos tenemos que cerrar porque cerró el colegio ya y quedaron solo el personal afectado a la reunión así que vamos a tratar de agilizar las preguntas yo tengo dos muy breves si Doc le doy la palabra ahí igual yo les dejo en el chat mi celular los que estén matriculados en el colegio de Morón me pueden escribir los agregamos a los grupos y seguimos respondiendo lo que no haya sido posible responder hoy Doc antes de dar bueno dale Doc doy la palabra a vos y después seguimos dale listo gracias Doctor Bates como le va mire mi pregunta es usted en la demanda tenemos que juntar a presentar informe de dominio o certificado de dominio el certificado de dominio no te lo van a dar porque se lo dan únicamente a los que iban vos lo que vas a presentar es el informe de dominio que con eso con eso basta listo para segundo si hay un boleto de compraventa de venta del titular registral en su momento y él ahí declaró un domicilio y las partes fijaron una competencia eso yo puedo notificar ese domicilio e iniciar en el departamento judicial que se eligió en el boleto de compraventa no porque no es una acción basada en el no es una acción personal basada en el cumplimiento del contrato si iniciás es una escrituración y vos lo que querés es iniciar una escrituración porque el titular de dominio es el que te firmó el boleto de compraventa y se dan las condiciones para o te conviene más iniciar la escrituración que el usucapión y bueno ahí sí vas a hacer uso de la prórroga de la competencia expresa en este caso porque en el boleto de compraventa designaron la competencia territorial respectiva y lo podrás iniciar pero no te va a servir para fijar competencias para la escrituración para la escrituración no tengo un límite de tiempo no para la escrituración a medida que estés poseyendo vos podés iniciar la acción de escrituración también tengo que hacer el plano de mensura lo último me pregunto en la escrituración a ver para el usucapión sí tenés que hacer el plano de mensura para la escrituración no no listo muchas gracias doctor muy amable la doctora Natalia Simonet me queda ahí Simoneta Simoneta mira no me parece completo ahí hola 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 ¿cómo están? buenas tardes mira la consulta era la siguiente justo vos respondiste algo nosotros tenemos una usucapión iniciada en el juzgado 2 de Morón donde también teníamos una SRL la cual el domicilio no existía notificamos nos hicieron hacer un mandamiento de constatación y luego la publicación de dictos el tema es que en el domicilio había una gráfica ahora desconocen totalmente a la sociedad desde el momento cero pero dieron traslado de la demanda a un defensor contesta el defensor ahora negando todo desconociendo la documentación y oponiéndose solo a la prueba confesional perfecto perfecto siempre básicamente sí mi pregunta es la siguiente en esta situación cuando no tenemos demandado e ingresa un defensor ¿qué posibilidades hay de que la prescripción salga denegada? no a ver la presencia en el juicio del defensor oficial no implica ni que se vaya a admitir la demanda ni que se vaya a negar el defensor oficial básicamente hace lo que puede básicamente no que se oponen a la realización de la prueba confesional por motivos obvios no está el titular no está el representado el defensor para poder absorber la oposición entonces esa prueba se torna inviable y hace el desconocimiento desconocimiento que no te afecta porque acordate que por más que el demandado reconozca cuando está la demanda todos los hechos e inclusive acordate que dijimos que se allana la pretensión el actor tiene que probar igual entonces la suerte de este juicio va a depender de tu actividad probatoria de lo que nosotros dentro de sí la doctora sufriría no tenemos casi más tiempo doctor le pido mil disculpas dígame al doctor perdón no tiene audio doctora perdón ¿quién es el apellido? sufriría sufriría no tiene audio me parece si no se la escucha no aparece silenciada pero tampoco no, tampoco silenciada escucha el audio bueno le damos la palabra doctora si doli cual cosa ahora si lo rehabilita si me escucha doctor ¿qué tal doctor? un placer escucharlo excelente como siempre mire le voy a lo voy a tratar de que sea lo más breve posible yo tengo la la libreta de Canmar ¿sirve para justo título? ¿la libreta de qué? perdón de Canmar ¿se acuerdan de Canmar que vendía en los terrenos? sí claro el doctor era muy joven sí me acuerdo yo también bueno imagino que esos loteos y esas cuentas esas ventas que se hacían por mensualidades sí tal cual tal cual tenemos todos los recibitos todos los recibitos pero eso no es el justo título porque no es el no es el acto jurídico susceptible de transferir derechos reales no es la escritura pública eso es como si fuese si quiere un boleto de compra-venta no va a funcionar como justo título ahí hay para ver que ir si ese el título vamos a tener que ir por la posesión por la veinteanial y no por la decenal ok y una preguntita más para intervenir intervenir el título ¿era eso? para la intervención de un título ¿tiene que ser que asiente por carta-documento o no hace falta? no no es que tengo que mandar esa carta-documento y decirle che mirá que a partir de este momento yo dejo de ser tenedor y soy poseedor tienen que ser cualquier tipo de actos materiales ¿sí? notorios y que se obviamente que se puedan exteriorizar pero no es que les tengo que mandar una carta-documento ah perfecto muy bien nada más muchas gracias bueno le hacemos la última les pido mil disculpas si alguna pregunta queda sin responder pero hay personal en el colegio que se interviene rotiarse a la 17 y está acá haciéndonos el aguante la doctora Ledesma buenas tardes gracias doctor mi duda con respecto al bien a un sucapir ¿se puede un sucapir solo una parte del bien por ejemplo un lote solo la mitad de un lote? sí y por eso es que cuando por eso tenés que hacer el plano de mensura porque en el plano de mensura lo que se va a determinar es lo que vos estás poseyendo materialmente que quizás no es todo el lote hay una manzana hay una manzana y vos estás ocupando una parte de la manzana que pueden ser mitad de una parcela y mitad de la otra por eso con el plano de mensura vas a individualizar la cosa que vos estás usucapiendo y eso es lo que se va a usucapir ¿sí? desde ya no tiene que coincidir con un lote designado según título preexistente claro porque a mí en realidad me surge la duda porque es un lote en donde dos herederas están viviendo y cada una tomó la mitad del mismo lote y me surgió la duda después cuando digo cuando tengan que inscribir me van a pedir que sea lo mismo que figura para inscribir no porque por eso te decía lo del plano el plano de mensura va a servir para individualizar eso y por una parte en el plano se individualiza lo que vos pretendés usucapir y va a haber también un plan va a haber un croquis de los inmuebles que están existentes donde vos asentás lo que querés usucapir después se van a efectuar las cancelaciones respectivas con relación a esos inmuebles preexistentes y se va a notar el lote nuevo objeto de tu posesión individualizado en el plano de mensura así que no no tiene necesariamente que coincidir con una parcela preexistente ajá solo individualizar que es por ejemplo una porción cuando yo tenga el segundo título no me va a coincidir en una manzana vas a tener la parcela 10 y la parcela 11 sí y vos estás ocupando la mitad de la parcela 10 y la mitad de la parcela 11 y bueno esa va a ser la parcela capaz que 10A la que se va a crear o la 11A una distinta de las dos anteriores si todo prospera se cancelarán las dos anteriores en la parte correspondiente y se anotará tu parcela con la titularidad dominial del poseedor y cuando yo menciono cuál es el bien según el título no lo voy a poder solamente voy a tener que mencionar que es una porción de lo que está vos vas a mencionar según el título pero en el relato de los hechos y bueno y obviamente en el objeto de la manda vas a decir que ese inmueble está el objeto de tu posición está sentado en tal parcela y en tal parcela designada según el título que pertenecen a tal persona y a tal persona ¿sí? perfecto está bien muchísimas gracias no de nada bueno doctor te agradecemos enormemente el tiempo que nos dedicaste y sobre todo por haber conjugado teoría y práctica porque hay un montón de información que diste desde el punto de vista práctico que son dudas cotidianas del ejercicio de la profesión como es la cuestión vinculada a cómo evitar la instancia de mediación que desde el punto de vista informático haces un problema con tips en cuanto a pruebas y demás que son temas recurrentes en las consultas que tenemos en el instituto y aparte que incluso hay tantos criterios incluso en la práctica que uno viste también tiene de acuerdo al juzgado va tanteando qué criterio tiene cómo proceder y demás así que bueno es valiosísima toda la información que nos brindaste te agradecemos muchísimo y te comprometemos para lo próximo que sea una charla donde todos aportamos algo de hecho Martín las cosas que vos estabas diciendo estaban más que bárbaras y superaban lo que yo decía y entre todos vamos construyendo conocimiento con los aportes de todo el mundo esto es como como tienen que ser las cosas conocimiento construido colectivamente con el aporte de todos cada uno aporta desde un punto de vista desde una experiencia desde un conocimiento y a partir de ahí generamos algo que es superador así que no gracias Martín y gracias a todos los colegas que están que se quedaron hasta este momento porque a mí me sirve para aprender con esto aprendemos todos y con esto nos comunicamos mejor y fundamentalmente que lo que buscamos con esto le vamos a brindar un mejor servicio a la gente que para esto estamos acá los que cobramos sueldo o los que recibimos honorarios totalmente muchísimas gracias y buenas tardes a todos y a todas mil gracias por acompañarnos con esta actividad muchísimas gracias muchas gracias excelente muchísimas gracias gracias a todos un fuerte abrazo excelente gracias muchas gracias excelente buenas tardes muchísimas gracias excelente